Hola, hola, muy buenas tardes Azuquitas, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estamos Azuquitas, desmadrositas, avispitas? Muy pero muy buenas tardes, hoy estamos aquí en el canal de la Azuquita, ¿cómo están? Bueno, espero que vayan llegando, no sé si me escuchan, alguien me puede dar ahí y decirme si nos están escuchando, alguien que me pueda decir, ¿me escuchan? ¿me sienten? Pónganme ahí si se me escucha bien. Bueno, creo que sí me están escuchando porque las estoy viendo ahí que me están saludando. Bueno, empecemos de nuevo. Muy buenas tardes Azuquitas, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bendecida tarde del sábado. Espero que todas, todas, todas se encuentren bien. Bien, vamos a hacer este, venimos a hacer este live, este directo chiquitico, sin ninguna importancia. Pero, a ver, ¿por dónde empezamos? Primeramente, la señora dueña del canal no se encuentra hoy. Ella también está muy ocupada haciendo unas cositas. Estamos preparando dos directas muy fuertes para el día de mañana. Entonces, tomamos la decisión, yo tomé la decisión de hacer esta pequeña directa esta tarde porque queremos ir, tú sabes, vamos de menos a mayor y hay que ir espantando moscas para poder concentrarnos en lo que realmente tiene, tiene importancia. Pero bueno, voy a pasar a saludarlas, a darles la bienvenida, agradecerles por estar aquí, aunque Vanessa no se encuentra esta tarde, pero bueno, aquí estamos. Bienvenido Herrera Blogs, gracias. Nat, vecinita, la Patti Gómez, un abrazo. Rocío Ordóñez, buenas tardes. Ana Sánchez, ¿cómo estás? Chismecito con Eva, gracias por estar aquí. ¿Quién más tenemos? A Clan Rosti, Sandra León, Patti Gómez. ¿Quién más tenemos? A ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. María Isabel, muchas gracias por estar aquí. María Esmeralda Escamilla, muy bonito nombre. Nancy Molina, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Vuelvo y les repito, en este pequeñita directa, Vane no va a estar, pero bueno, estoy yo, que hago un poquito el trabajo, pero bueno, espero que me apoyen en esta pequeña directa. Vayan entrando, vayan saludándose. Y pues nada, chicas, nada, nada. Sí, me voy a tirar, me voy a tirar porque parece que hay una sarnosa que necesita que le vengan a cantar el IT. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Por eso les digo, es de esta directita pequeñita de esta tarde. Va a ser rápida, pero muy concisa. Mi Marta Cecilia, buenas tardes, ¿cómo tú estás, mami? Un besito para ti, espero que estés bien. Paquita Millán, Pati Gómez, Estana Bazán, muchas gracias. Bienvenidas. Repitiéndoles que Vane no va a estar con nosotros esta tarde. Primeramente, está haciendo unas cosillas importantes para mañana estar desocupada y poder dedicarnos a hacer dos directas y muy, muy importantes mañana, cosa que aprovecho de invitarlos de que estemos conectados mañana porque estas dos directas vienen muy fuerte, vienen información muy importante, decisiones importantes que hay que tomar, nuevos comienzos y por eso los estoy invitando desde ya que estemos conectados para mañana domingo, ya después de haber hecho oficio, haber hecho el almuerzo, la cena, ha limpiado la casa, tengamos dos buenas directas. Lulú, dice, ando ocupada y disculpen si no saludo una por una, trabajando, ando, pero sí puedo escuchar todo. Muchas gracias, Lulú. Maripaz, muchas gracias, Socorrito. Gracias, Laná, la vecinita, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Suricata, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, sé que todas no están familiarizadas con todos los demonios, con todos los desastres que andan en estas redes sociales, pero más o menos tendrán idea de quién es la huele pedo Calderón, sí o no, ¿verdad? Sí saben más o menos quién es el desastre, esto, el adefesio este llamado mujer, que se cree la muy inteligente, la muy importante, la muy millonaria, pero que lamentablemente no sabe hablar inglés y necesita intérprete. Pero bendito Dios que esta tarde yo no necesito intérprete para venirle a decir dos o tres cositas a la adefesio este con papas. Chismecito con Eva, si te saludé. Muchas gracias, muchas gracias a los dueños de canales que están apoyando al canal de Azuquital, de Azúcar, igual es el apoyo para ustedes. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias también a, bueno y repito, a los dueños de canales, el apoyo igual para ustedes. Gracias por estar aquí y apoyar a Vane y a mí. Bueno, creo que ya estamos los que necesitamos y los que tenemos que estar. Cualquier cosa, si no me oyen bien, por favor, me dejan saber, porque estoy en un lugar en que creo que el internet no lo he pagado todavía y no sé si me lo van a desconectar. También les invito a que me comenten, también quiero saber sus pensamientos, también quiero que me digan qué más saben, porque voy a decir una verdad. Ustedes saben que yo siempre trato de decir la verdad, porque creo que la verdad nos hace sentir mejor. Yo no he visto la directa de la Huelepedo Calderón. No he tenido la oportunidad y creo que no necesito ver, escuchar a la defensa. Si voy a decir hablar, porque qué habla, pura mierda, pura tontera. Y pues, no sé. A ver, vamos a leer a Socorro. Dice, Jerry, Jerry, dijo la Juana que te iba a dar en la torre y que no sabe lo que te espera. Piensa que va a ser feliz, inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir. Dijo la Juana, boluda. Socorro, dime quién es la Juana. Mira, la única razón por la que yo hablé con Vanessa, y le dije, creo que tengo que hacerle una directa a una pobre escoria que anda por ahí queriéndose hacer la inteligente, la muy machona. ¿Qué me va a hacer? Amenazando. Es lo único que saben hacer perfectamente. Amenazar. Que me van a sacar la familia, que me van a sacar las fotos, que se van a reír de mí. Eso ya es cuento viejo. Eso ya no espanta a nadie. Ya eso, ¿pa' qué? A ver. A ver, a ver. Vamos, vamos, vamos leyendo. Es porque me dice que Steffi vuelva a meter de manda. Bueno, todo esto viene a raíz de lo que pasó ayer. Y yo podía haber hecho esta directa en el canal de Los Herreras, de la familia Herrera. Y podía haber hecho esta aclaración, pero eso es lo que no quiero. Mezclar las cosas porque eso es lo que a ellas les conviene. Que esto sea alborote para ellas tener ganancia. Pero como siempre digo, el que ríe último, ríe mejor. ¿Ok? Y voy a decir lo que siempre se los he dicho a Los Herreras y es mi lema en esta vida. Podemos haber perdido una batalla. Y ayer no se perdió nada. Simplemente hubo un aprendizaje. Pero la guerra no está perdida. La última palabra no está perdida para Los Herreras. Gracias a Dios vivimos en un gran país, en una gran nación de leyes. Que tal vez ayer no se presentó el caso como debía haber sido. Tal vez ayer no les tocó un juez o un árbitro que tuviera la paciencia de saber qué es lo que está pasando aquí. Es posible. Pero estoy muy segura que Los Herreras no se van a rendir. Porque esto no se trata. Y voy claro y directo a Los Herreras. Esto no se trata ni de Los Herreras, ni de mí, ni de ninguna persona adulta. El caso de Los Herreras es un caso especial que se hizo en contra de sus tres hijos. Así que, si ayer no pasó nada, el lunes pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, yo no vengo a dar explicaciones que no me corresponden. Porque esto es una cosa que les corresponde a Los Herreras. Aclarar, decir, contar. Yo solamente vengo como... No me da la gana. Me da mucha satisfacción y mucha tranquilidad saber que cada vez que yo salgo a darle en la jeta y en la trompa al animal este con ropa, de la tapón de bañadera, de la abuela Epedo Calderón. Y como ella dice que a ella le satisface que la traten mal, a ella le satisface que le den en la trompa, pues yo ni corta ni perezosa vengo a decirle ciertas cositas que parece que a ella se le están olvidando. Pero tranquila. A ver, las voy a leer un poquito para ver qué más ha pasado. Porque vuelvo, confieso la verdad. Yo no he visto la directa de esa mujer. Primeramente porque estaba en la directa de Epifano. Segundo porque me dio sueño. Y tercero porque no me da la gana. Pero alguien me mandó y me dijo, ella dice que tú fuiste la que indujiste a los guerreras a hacer lo que hicieron por venganza de lo que le hicieron a mi hijo. Y esa es la explicación que yo vengo a dar a las personas con dos dedos de inteligencia, ¿ok? Con dos dedos de inteligencia, para que sepan cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. Y no estoy humillando a ningún país, ni estoy minimizando la inteligencia de nadie. Pero no me da la gana que el animal este con ropa de la huelpedo Calderón, que ni siquiera ha cruzado una primaria ni una secundaria, venga a engañar a la gente de la manera en que lo hizo. No he escuchado más. No me interesa ni siquiera escuchar lo que la cosa podrida tenga que decir. Porque la cosa podrida es un cero a la izquierda. Es un ser humano que solamente se ha dedicado a vivir para hacerle daño a otros. No tiene conciencia, no tiene oficio, no tiene trabajo, no tiene objetivo en su vida. Por lo tanto, para mí no existe. Pero no me da la gana, no me da la gana que la huelpedo Calderón salga a decir que por mis malos consejos perdieron el caso ayer. Aquí ayer nadie perdió nada, primeramente. Segundo, hasta donde yo sé, yo lo único que hice ha sido apoyar, seguiré apoyando a los guerreras en su batalla, en su cruzada, porque se les reconozca los derechos a Danielito Herrera. Esto no es un caso de Luis Herrera ni de Estefanía Herrera, no. Esto es un caso de Daniel Herrera, un niño a la cual dos ociosas, descaradas y sinvergüenza se metieron a insultar porque como no tienen más que hacer, están desocupadas, no tienen oficio, no hacen nada constructivo por esta vida, entonces se tienen que meter con un ser humano, con un inocente, que no les ha hecho nada. Eysor, saludos. Gracias por estar aquí atando cabos. Gracias, gracias, gracias. Dice Suricata, ¿cómo para poner en contexto sobre el live de hoy temprano de las ladies? No, Suricata, de las dos perras estas, de la rintintina y de la albaloca, eso mañana lo tomamos, eso no es de importancia. Sí, dice Pati Gómez, Jerry, yo tampoco lo he visto, solo que la mariposa peyotera la acompañó. La gulebra del desierto, ¿a qué fue? Hacer bulto. Hacer bulto, porque hasta donde yo sé, ni siquiera le tomar. Ay, perdón, que está pasando un avión. No, es un helicóptero, bueno. Hasta donde yo sé, a la lagartona del desierto, la botaron de la sala porque ni hizo ni deshizo. De lo único que le sirvió a la tapón de bañadera fue de driver, de chofer, porque como no se sabe subir en los espregos, entonces tuvo que llevarla, porque no tenía quien la llevara. ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, seguimos. Merced o Merced, no sé cómo se pronuncia. Merced, gracias por estar aquí, buenas tardes. Dice Atando Cabos, de voladas salieron a ladrar esas, pero bien que andaban con el pedo bien atravesado. Exactamente. Anoche salieron a burlarse, a mofarse, de que no hubo una persona que tuviera conciencia y tuviera la paciencia de escuchar a Estefi. No hubo quien escuchara a Danielito Herrera. Eso es lo único que pasó ayer. Pero Estefanía tiene para hacer muchas cosas. Y no voy a decir, porque no viene el caso, pero no se ha perdido una guerra. Hay mucho por hacer, hay muchos lugares por donde ir, hay muchas organizaciones que están dispuestas, están tal vez dispuestas a escuchar a esta familia. Vuelvo y lo repito. Aquí no se trata del daño que le hicieron a Luis Herrera, que es un hombre, es un adulto, ni el daño que le hicieron a Estefanía, ni el daño que me pudieron haber hecho a mí, es el daño a unos niños. Y es por lo que estamos aquí, por lo que estamos apoyando a la familia. Es porque como sociedad no podemos permitir que estas dos ratas delincuentes de la huelepedo Calderón y de la cosa podrida continúen haciéndole esto a otros niños. Porque de esto se trata la vida de la huelepedo Calderón. ¿Dónde está el contenido de que ella habla? Los otros días alguien me mandó un audio donde ella dice que ella hace contenido bueno y que tuviera muchas vistas si ella bloguea. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué solamente tiene que hablar de los herreros? ¿Por qué el contenido de ella solamente tiene que ser insultando, ladrando? A ver, pues que salga y que demuestre su grado de cultura y su conocimiento, que haga otro tipo de contenido. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué en vez de estar siempre haciendo directas, alabándose ella misma, que es muy inteligente, que por algo ha llegado a este país a tener tres casas, a ser millonaria? ¿De qué le sirve ser millonaria? Si es una pobre y triste, desgraciada, que se ha metido con un niño chiquito. Yo prefiero tener patas de elefante a que alguien diga que yo me metí con un niño chiquito. Banal, banal, bienvenida. Eysor, justicia para todos los niños que les han hecho tantos memes. Yo lo digo porque soy madre y sé lo que le han hecho con los niños de la familia Herrera. Claro. Fíjate que si estás tan falta de contenido, huele pedo calderón. La, la, la tarruda, más tarruda de las redes sociales. Porque ya me han dicho que ya no pasas por las puertas, por los tarros que tu marido te pega. ¿Ok? Ya no sabes qué decir, ya no sabes qué. Piensas que tú ayer triunfaste. Tuviste que llevarte a la loca del desierto para que te apoyara. Y la loca del desierto, hablando del derecho de la libertad de expresión. ¿En serio? Dice que haga contenido así como la neta o Marta Ramón, a ver quién la va a ver. Porque para hablar cosas mundanas sirve. Claro. It's me, Stephanie, dice, esperé, esperé tanto ayer porque la gran americana necesita intérprete. Yo te digo una cosa. Si yo tuviera que ir a una corte hoy por hoy y necesitar un intérprete, no sé para qué estuve en este país. No sé. No sé. Pero bueno. Dice Nanita, no me la imagino en la corte sin entender inglés con un intérprete. Claro. Porque ha tenido que trabajar tanto que no ha tenido tiempo de aprender inglés. La inteligente. Ajá. Gaviotica, 499. Saludos a todos, hacia todos. Estoy en el alambre escuchándolas. Muchas gracias, Gaviotica. Angelita, desmadrosita. Sí, Gaviotica, gracias. Recuerden que manos que dan, manos que reciben. Ese es el lema de las azuquitas y de las madrositas y de las avispitas. Dice Maripaz, Steffi, vuelve a meter demanda y exige interpretación de audio. Sí. Miren, no es demanda, chicas. Disculpen que las contradiga. Demanda no es. Disculpen que lo diga. Son denuncias. Demandas es cuando usted exige algo a cambio por una pérdida que usted tuvo. Se dice denuncias, chicas. Denuncias. Dice, a tanto cabo, Steffi, ¿cuántos años lleva en Estados Unidos? Creo que este, no, no creo, estoy segura porque sí sé que es verdad que Steffi nació en este país. Pero no importa. Yo no nací en este país. So, I speak English very well. So, mi inglés es, you know, you know what I mean, con Cuban accent, pero I understand cuando el juez habla. Puedo decir, yes, sir, no, sir, yes, I do. No necesito el té, Pedro. Ay, huele pedo, Calderón. De verdad que tú das lástima. Te estoy haciendo esta directa simplemente porque no quiero mezclar tu mierda con las dos directas de mañana. Y no quiero que se confunda. No quiero que se confunda el mensaje. Lo que hizo Estefanía, Steffi, ir a una corte y llenar planilla es lo que se tiene que hacer. Yo no le he dado ningún consejo ni directrices. Yo lo único que he dado es mi apoyo de que lo que tenga que hacer, se tenga que hacer. Yo no soy tan baja ni tan perra como tú, L. Pedro Calderón. Tú necesitas vengarte porque como tu vida es tan vacía, tu vida está tan llena de dolor, tan llena de complejos, porque tu temor más grande en esta vida, tu dolor, tu tristeza, cuando tú te acuestas a dormir, el problema que tú tienes en tu vida es perder lo poquito o lo mucho que tengas en material en este país. Porque tú sabes perfectamente que sin tus tres casas y tu millón de dólares en el banco, tú no eres nada. Tú y la mierda de la cosita, la cosa podrida, no son nada. Necesitas tener una cuenta bancaria. Necesitas comer alitas de pollo y poner la foto en la comunidad para que te sientas persona aceptada. Tú sola no puedes hacer una directa con contenido. No puedes hablar de cualquier tema porque eres una ignorante. No terminaste ni la primaria ni la secundaria. Peor una universidad. Hablas con defectos. No sabes pronunciar ciertas palabras. Entonces sales a decirle a la gente que yo fui la que dirigía, aconsejé a Estefi a hacer lo que hiciera. Estefi llenó papeles y llenó planillas que el gobierno, las leyes de este país, le dijeron que tienen que hacer. ¿Ok? Que al juez o al árbitro de ayer les pareció que esto era un argüende de dos señoras peleándose es diferente. Porque tanto pensó de Estefi como pensó de ti. Porque si hubiera sido lo contrario, te hubiera dado a ti, huele pedo calderón, una orden de restricción en contra de Estefanía. Y no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque salió con el mismo pensamiento de las dos. Que esto es un problema de dos viejas chismosas que no tienen nada que hacer. Eso fue lo que quedó en la mente del juez. No te vengas a banalorear de que tú ganaste. No, porque el desprestigio que tú tienes en las redes sociales, huele pedo calderón, con la cosa podrida no te lo va a quitar nadie. El que te encanta meterte con la gente, con la familia, despotrincar, amenazar, como te pasas amenazándome a mí, eso no te lo va a quitar nadie de las redes. Ni aunque tengas un millón de suscriptores, por eso te estoy saliendo a contestar. Para decirte que no te tengo miedo, que no me quitas el sueño, que no veo tus directas y que lo que vayas a hacer en contra de mí no me afecta. ¿Sabes por qué? Porque no soy como tú. No me igualo a ti. No necesito vengarme de ti. Que lo que tú me hagas a mí, la vida y Dios, tarde o temprano, te lo va a cobrar. Porque tú sí tienes que tener miedo. Perder miedo al millón de dólares que tienes en el banco y las tres casas que tienes. Yo no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a perder nada. Porque lo he perdido todo y he comenzado de nuevo a tenerlo. Tú sí tienes miedo a perder todo. Yo no. Esa es la gran diferencia entre tú y yo. Que te crees hermosa. Qué bueno. Que te crees que tienes juventud y que eres bella y que lo tienes todo a tu favor. Qué bueno. Me alegro mucho. Te deseo que te dure mucho. Deseo que te vaya bien en la vida para que no pierdas la tabla de tu vida. Porque tu estabilidad no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu familia, no es lo que tú hayas dejado en estas redes sociales, el respeto en estas redes sociales. No. Tu base son tus tres casas y el millón de dólares que tienes en el banco. Tampoco tienes en esta vida que tienes miedo a perderlo. Por eso haces directas, amenazando, criticando, humillando. Porque tú te nutres de eso. Tú te sientes importante en ese momento. Por eso no te tengo miedo. Porque no has hecho nada extraordinario. El día que hagas algo extraordinario, que tengas un millón de seguidores, que tengas 100.000 personas conectadas, que las noticias te nombren como la mujer del año o la mujer más poderosa de las 10 mujeres más poderosas del mundo, entonces te tendré miedo. Pero gusanos como tú, que necesitan de juntarse con otra culebra como la del desierto, porque no pudiste ir sola a la corte, necesitaste ayuda. ¿Dónde está tu amiga la cosa podrida? ¿Por qué no fue contigo para que te hubiera interpretado? Las leo, mis chicas. Dice a Tando, ojalá todas sus posiciones le den la felicidad que tanto añora. Sí, solamente se pasa publicando cosas en la comunidad para que la gente vea lo millonario y poderosa, lo pobre millonaria que es. Porque la persona que tiene que estar demostrando lo que tiene para que otras personas vean y le tengan miedo, qué tristeza. Dice, te creo, una Ana perdona feliz, se dedica a ser feliz y no a tirar miércoles a lo bruto por todos lados. Por eso lo digo. Dice Gaviotica, esa que es millonaria va a ser millonaria de lombrices en el estómago, ¿será que por eso la panzanocha? No sé qué panzanocha, Gaviotica, explícamelo. Bueno, entonces yo le dije a, esto no va a ser una directa tan larga, solamente salirle a contestar, que no seas mentirosa, que lo que tuvo que hacer Estefanía lo dictan las leyes de este gobierno. Yo no le llené las planillas. Las planillas se las dio la corte para que las llenara Estefi Herrera. No seas mentirosa. Y si me vas a salir a atacar, empieza. Tú, la borracha, la cosa podrida, la serpiente del desierto, me la pelan, me la pelan y me la pelan. ¿Sabes por qué? Porque si yo me chingué a la borracha de California, me las puedo chingar a ustedes cuando a mí me dé la gana. Porque no les tengo miedo. Métanse eso a la cabeza. Y mensaje para la cosa podrida. Ya que anoche no me nombraste, me dijeron que estaba. ¿En serio tú te crees el papel de paralegal? ¿Y que has trabajado con abogados? Fíjate si de verdad tú estuvieras trabajando con abogados. Hola, mi cielito. Ay, chicas, no las he saludado. A ver, voy a empezar. A Cere, a Ali, Martita Ramón, bienvenida. Gracias, felicidades por tu canal, Martita Ramón. Está creciendo, está bello. Bueno, aquí tienen el ejemplo. Mira, Martita Ramón, con el permiso tuyo, voy a tomar el ejemplo de lo que es ser una mujer íntegra, de lo que es un canal bonito, limpio. Mira, huele pedo Calderón. Coge cinco minutos de tu ajetreado, me imagino, vida, porque tú me imagino que desayunas con Tron, comes con los Kennedy y cenas con las Kardashian. Vete por el canal de Martita Ramón, vete por el canal de Vivivencias y aprende cómo dos mujeres están creciendo de a poquito, que no necesitan de mucho, no necesitan insultar ni amenazar. Si quieres aprender, ¿no? Si no, pues, sigue en el charco, en la mierda, en el excremento en que te metes, en tu canal y el canal de la borracha. ¿Cómo es que tú le dices tu ejemplo a seguir? Oh, porque admiras a la borracha, cómo hace contenido. Ah, sí, 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 sigue, sigue pensando que el chicharrón es carne. Dice, atando cabo, ahora, ahora, nada tiene que ver Marta Ramón con esa gárgola. Ella sí es una, por eso, atando cabo, estoy dando un ejemplo de lo que es hacer contenido bonito, chingón, que la gente va con gusto a un canal. Eso es a lo que yo me refiero. Migdalia Marrero, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. No estoy haciendo comparaciones, simplemente dije, tomen el ejemplo cuando quieran hacer contenido bonito, contenido familiar. Dice Nevi Puerto Rico, Jerry, la belleza se acaba, pero el corazón sigue lindo mientras uno viva. Claro que sí. Es que yo me río, o sea, la gente puede pensar que uno se molesta, no, no, es que yo me río de oír a esta tarada, ignorante. Uy, porque yo soy aquí la macha. Oh, y cuando tú la ves, no tiene ni vistas, no tiene un contenido, no tiene nada que uno pueda aprender, o uno decir, ah, todo es odio. Ella es la más inteligente, ella es la más chingona, ella es la que más dinero tiene, ella es la que tiene un millón de suscriptores, ella es todo, ella es todo, ella es todo. Entonces hay que dejarla tranquila, pero vuelvo y lo repito. Yo no necesito ser tan baja como tú. Yo no necesito vengarme de nadie, porque si yo me quisiera vengar de alguien, me empezaría vengando de ti misma, porque tengo tanta información de ti y tu familia en El Salvador que me lo dio tu amiga la abogaducha de Quinta, la Carapacho Oxidado, me dio toda tu información. Pero ¿sabes una cosa? No, porque yo no me rebajo a tu nivel. ¿Ok? Vuelvo y te lo repito. No necesito vengarme de Steffi. Perdoné, perdoné. Se quedó en el pasado lo que yo le hice a ella o lo que ella me hizo a mí. Yo no necesito seguir cargando con una mochila llena de papas podridas como tú sí lo necesitas, huele pedo Calderón. Tú sí necesitas vivir en el pasado. Tú vives y vibras y te vengas por mí. Tú eres la que cargas mis problemas. Yo no. Yo vivo en el presente y en el futuro. El que me hizo daño en estas redes, perdonado está. Yo sigo adelante. Yo no necesito vengarme. Tú sí. Porque ese es tu contenido de tu canal. Tu venganza. El que eres una burra. El que te chingaron en tu propia casa y no te diste cuenta. Ese es tu dolor. Vuelvo y lo repito. Tú eres la que necesita vengarse para poder seguir viviendo en esta vida. Yo no necesito vengarse. Eso está en el pasado, enterrado. Tú eres la que desentierra el daño que te hicieron a ti. Porque tú no tienes la capacidad. Cuando tú dices que tú no estás a nivel, es verdad. Tú todavía no te has elevado un nivel más en este país. El día que lo hagas, vas a ver cómo vas a ver diferente la vida. Más bonita. Más sabrosona. Vas a ver qué bonito es que la gente que te hizo un daño en un momento, tú en algún otro momento la puedas servir. Esa es la mejor venganza. No estar chingui, chingui, chinga. Porque me hicieron esto. Porque me hicieron lo otro. Yo no necesito. Tú sí. Y gracias a Dios, de la mano de tu amiga, tú vas a conseguir la venganza que tanto quieres. Yo no soy la persona más feliz del mundo. No pretendo serlo. Mi único interés es tener paz y la tranquilidad de que de mi mano yo no le he hecho daño a nadie. Tú sí huele pedo. Qué tristeza, qué vergüenza para tus cuatro hijos que se enteren todo lo que tú has venido haciendo en las redes sociales. En vez de estar orgullosa de las tres casas que tienes, deberías de ponerte a hacer algo diferente. Ponte a estudiar. Ponte a sacar un título en este país. Vuelve a la escuela. Saca tu GD. Aprende inglés. Mira. Mira lo que te pasó ayer. ¿De qué te vale tener tres casas y un millón de dólares si delante de un juez no podías decir ni una palabra? Vuelve a la escuela de noche a estudiar inglés. Vete a un colegio comunitario. Saca un título. Estudia algo. Demuéstrales a tus hijos de lo que tú eres capaz. Dale el ejemplo a tus cuatro hijos de que estudiando para que no tengan que hacer el trabajo que tu marido y tú tienen que hacer en este país. Que en un futuro sean unos empresarios, unos emprendedores. Que no tengan que trabajar como tú en una gasolinera de empleada, aguantándole las malas crianzas a los clientes. Y que tu marido no tenga que estar exponiendo su vida manejando en la carretera. Dale el ejemplo a tus hijos. Que vayan a una universidad y se preparen y estudien y sean los jefes. Y que el millón de dólares que tengan en el banco sea base de esfuerzo, de estudio. Espreso, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Dice, te creo, justicia para las víctimas. Qué susto, llevo mi puerca. Ay, chicas, pero bueno. Perdón que no los he estado leyendo, pero bueno. Quería dejar bien en claro a la huelepedo Calderón. Que yo no como miedo. Y que el que tenga miedo que se compre un perro. ¿Ok? La que tiene miedo aquí, vuelvo y te repito. Eres tú, huelepedo. Que no pierdas el carro. No pierdas las tres casas. Y no pierdas el millón de dólares en el banco. Y bueno, sí. Acepto algo. Silvi, ¿cómo estás? Bienvenida. Espreso, Maripaz, Rocío Ordóñez. Bienvenida. Gracias, 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 chicas, por estar aquí. No se olviden, como siempre les digo, dar su like. Gracias por estar aquí. Por escuchar a esta loca que soy yo. Que no tiene canal. Que nadie me quiere. Y que estoy muy preocupada porque me van a demandar. Porque ya me han amenazado. De que me van a demandar. Y que voy a perder a mi gallina. Y voy a perder a la Pinky. Pinky, vete despidiendo de tu papá. Porque te van a quitar de mi lado. Sí, Pinky. Hay una loca que dice que me va a demandar civilmente. Y que me va a quitar el puente donde yo vivo. Donde yo duermo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es demasiado, demasiado. Dice a tantos. Jerry, estás mirando cómo están y le pides todo eso. No jodas. Bueno, es que como se haxtan de algo extraordinario. Que todos los que gracias a Dios hemos venido a este país y hemos trabajado, hemos sudado, hemos doblado el lomo, hemos trabajado. Y pues, alguna cosita debemos de tener, pues si no la tenemos en este país, pues la tenemos en nuestros países, ¿no? La señora que se haxta de ser inteligente y como ella dice, por algo, estoy llegado a donde yo he llegado. Y yo, ¿a dónde ha llegado? A una corte y no sabe inglés. ¿Saben una cosa? Cuando yo me hice residente, no. Cuando me hice ciudadana, sentía tan orgullosa de haber hecho el examen en inglés y haber contestado las respuestas en inglés. Porque amo este país, me encanta este país, me encanta la historia de este país. Qué tristeza llegar a hacer el examen de ciudadanía en este país. Y ella no lo va a poder hacer porque no sabe inglés. Va a tener que esperar a tener 60 años para que se lo hagan en español. Oh my God. Neta, 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 muchas gracias. Dice Jerry Azúcar, mi pequeña pero con cariño. Me apoyo desde mi trabajo. Les saludo. Muchas, muchas gracias. Manos que dan, manos que reciben de corazón. Se los agradezco. Me siento, me siento, me siento súper bien porque tengo la, aquí están todos los que tienen que estar. Muchas gracias, gracias. Gracias, te queremos Jerry, gracias, gracias, gracias por sus aportaciones que vienen muy bien para el canal de Vane. Muy, muchas gracias. Cielito, cielito, besitos para el güero. Bueno, ¿qué más nos quedamos? Pues sí, ¿no? Pues la señora que por algo ha llegado, donde ha llegado, con tres casas y un millón de dólares. Pero que tristemente no pudo llegar al juez porque no sabe inglés. Bueno, por eso les digo, cuando ella consiga todos esos, cuando me traiga un título de Harvard, de UCLA University, cuando descubra algo interesante en las redes sociales. Entonces, mamá, pero yo qué miedo le voy a tener a una perra que ha tenido que levantarse el vestido y salir de las redes sociales y enseñar las nalgas para que alguien le tome en cuenta. ¿En serio? ¡Guau! ¡Oh! Eso es algo extraordinario. Tener un carro, Kia, tener una casa es algo ¡Oh! ¡Oh! Extraordinario. Yo conozco gente que no tienen nada, absolutamente nada en eso, pero que tienen una calidad humana, un valor humano, un conocimiento. Yo conozco gente que tienen un departamentico chiquitico y son gente pobre, humilde, pero muy limpio, muy respetuoso, donde saben lo que sus hijos están haciendo, porque yo me imagino que el abuelo de Pedro debe de saber lo que sus cuatro hijos hacen, ¿no? Yo conozco hogares donde las hijas hemos salido casadas con los esposos, viviendo en nuestras propias casas, porque debe de ser muy triste ver a tu hija viviendo con un machangón con el que no se ha casado, mantener a la hija y mantener al machangón para que te la quiera, y estarla viendo en TikTok cómo sale prostituyéndose en el TikTok, huele pedo calderón, ¿en serio? ¿Te sientes orgullosa de eso? ¡Guau! ¿Quién más tenemos por aquí? ¡Vivencias y reflexiones! ¡Yee! ¡9.99! Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Se te agradece. Vivencias, muchas gracias. Que se te multiplique mil veces para atrás. Dice Kibo Kibo, Jerry, te espero para comer pan con lechón en una materna en la pulga de Opaloka. O sea, cuando pierdas tus gallinas somos por así, yo que no tengo nada, que vivo debajo de Puebla. ¡Ay, Dios mío! Dice Rosanita Montesinos, saludos, Jerry, Vane, gracias, 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 gracias. Pati Gómez, Jerry, están diciendo que su casa marca un precedente, que su caso marca un precedente en YouTube. ¿Cómo se ve que no han visto más allá de sus narices? Entonces, miren, yo por eso, ¿sabes por qué no he visto la directa de ella? Porque me mataría de risa de ver el espectáculo y el show que salieron a hacer burlándose de Steffi. Porque eso es lo que ellas salieron a hacer. Ellas creen que porque el caso no procedió ayer, ya Steffi perdió. Y no saben, no saben que ahora es cuando empieza realmente esta batalla. Porque yo creo que ya esto es una consigna de Steffi, de los herreros. Tratar de que las redes sociales cambien, ¿ok? Ese llamado la libertad de expresión, ¿ok? Porque a mí, si yo hubiera estado en esa corte ayer, yo le hubiera dicho, señor juez, con su permiso, ¿no? En inglés, obviamente, pero no lo puedo decir aquí porque no me van a entender. Decirle, ¿usted me puede explicar como si yo tuviera cinco años con peras y manzanos? ¿Qué tiene la libertad de expresión con que usted le diga a un niño que es un monkey, que es un homosexual o que tiene SIDA? Yo se lo hubiera preguntado, lamentablemente no estuve ahí, pero yo me hubiera gustado preguntarle a ese juez. ¿Cómo cataloga el ataque de dos víboras, de dos rastreras, de dos delincuentes, el ataque hacia un niño que no les ha hecho nada? Entonces, ¿para qué están las leyes? Entonces, ¿quiere decir que el sistema le está fallando a Danielito Herrera? Porque si aquí la comunidad afroamericana tiene derechos y tiene leyes y hay cosas que los apoyan, si la comunidad LGTB tiene derechos y hay leyes que los apoyan, ¿dónde están las leyes que apoyan a Danielito Herrera? Porque no lo entiendo. Entonces, yo creo que no se entendió, yo creo que el árbitro del juez ayer no entendió, no dio el tiempo de explicación. Ella vio como dos señoras que se están peleando en las redes sociales por ver quién gana, pero no entendió el concepto real que hay detrás de todo eso, que es los derechos que se le fueron violados a un niño en este país. Este país que es el primer mundista, este país que se respetan los derechos humanos, este país que no discrimina. Ayer fue un día negro para la niñez en este país, porque hubo un árbitro que no se dio el tiempo de escuchar a una madre para poder explicar dónde está el problema. Y contra eso es lo que tenemos que luchar. No contra el precedente, como dijeron ayer y como salió una estúpida decir que la huele pedo ganó, que sí, creó un precedente de qué, un precedente de qué, de que ahora sí podemos salir a las redes a insultar a niños y meternos con la familia. ¿De eso se sienten orgullosas? Yo me sentí, yo no me siento derrotada, me siento triste, porque el gobierno le falló a Daniel Herrera ayer. Vergüenza tengo del sistema de niños de este país que le falló. Yo no me siento alegre ni triste, me siento, digo, tenemos que trabajar, hacer más activismo para proteger a nuestros hijos. Herrera Blocks dice, nosotros ganamos respeto de nuestra gente y demostramos que nosotros sí defendemos a nuestros hijos con todo. Y esto claro que no va a quedar así. Ahora es que todo va, exactamente, tal vez no se pudo poner una orden de restricción a la hocicona trompuda de la tapón de bañadera. Yo creo que estas cosas nos tienen que dar más fuerzas. Seguir peleando por nuestros derechos. Por eso es que necesitamos salir a votar. Cuando nos llamen a votar por alcaldes, por consejeros, por el presidente, salgamos para que se hagan nuevas leyes. Porque así como nosotros tenemos derechos, tenemos la obligación de pagar los taxes el 15 de abril de cada año, tenemos que pagar los taxes de nuestras casas, tenemos que pagar taxes por cada Coca-Cola que nos tomemos, también tenemos el derecho a exigir la protección a nuestros hijos. Y eso es lo que tiene. ¿A mí qué me importa que una bola de chumas, de viejas ociosas anoche estuvieran matándose de risa porque no les dieron la orden de restricción? Yo estaría con vergüenza, con la cabeza metida, de que no pude pararme en no sé cuántos años viviendo en este país y siendo millonaria, no haberme pagado un pinche curso de inglés. Bienvenida de Guzmán. ¿De eso me siento orgullosa? ¿De ser una ratita sentadita en una esquinita con otra zorra como la del desierto? ¿Qué pensaba la zorra del desierto, la culebra del desierto? ¿Que iba a poder llegar y decir, ¡Ay, señor juez, mi hijito, mi hijito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hijito! ¡Me lo quitaron! ¡Me lo quitaron! ¿Ah? ¿Qué pensabas, culebra del desierto? ¿Que ibas a llegar a acusar a los herreras de que te sacaron audio sin tu permiso cuando tú sabes que la que te sacó los audios fue la perra de la abogada de Panamá? ¿Ah? Demándame, perra. Estoy esperando de todas las demandas, porque para todas tengo. ¿Ok? Nada más que tú demandes a los herreras, porque según tú, te grabaron, perra asquerosa del desierto. Y yo tengo las ganas de ir donde el juez y decirle, ¡Ay, aquí está la primera grabación de la abogaducha de Panamá que te grabó sin tu permiso! Ojalá, ojalá que alguien se armara de valor y tuviera los ovarios y tuvieran la pinga de demandarme. Ojalá, ojalá que alguien se animara y tomara las ganas y el dinero, porque ese es otro factor, el dinero, que aquí no hay pinga ni hay dinero para demandarme a mí. Dice Socorrito, anoche estaban burle, burle, y la vieja del desierto con bombos y platillos. Acuérdate, vieja culera, loca la del desierto, que tú tienes un niño y no lo has podido recuperar, y que por loca. Exactamente. La vieja despingada del desierto, la prostituta del desierto, ¡ay, sí! Poniendo pos de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión te da, loca del desierto, salir en una directa y decir que le pedías a Dios todas las noches que alguien le cayera golpe en la cabeza de tu hijo para que se muriera. Esa es la libertad de expresión. Y te digo algo, sarnosa del desierto, aunque hayas borrado todas tus directicas, te las tenemos todas guardadas, mamá. Toditas, 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 todas tus apariciones, todas tus locuras, todas tus amenazas, me las tienen guardadas en una memoria. Así que, demándame, perro. Estoy loca, porque tú y tu amiguita, la abogada, la carapacho oxidado, me demanden. Dice Estefi Jerry, cuando me lleven a la corte, yo les pongo el pasaje para que vaya conmigo a la corte. No te preocupes, Estefi. Ojalá me manden una supina. Ojalá me manden una supina. Ojalá. Ojalá. Porque les voy a demostrar lo que se hace de verdad en una corte. A la sopenca de la, de la huele pedo calderón. A la cachuda más cachuda de YouTube, porque el marido le pega los tarros. A la loca del desierto, ¿ok? Para que le diga al juez, ay, miito, miito, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y a la cosa podrida. Porque tengo unas ganas de verle la cara a la cosa podrida. A ver si no se pone la máscara y los guantes que se puso en una directa una noche. Pendejas. Es que, ella se, mira, dicen que la ignorancia es la culpable de los males de este mundo. Se creen que se la saben todas. Se creen que se, mira, si este par de delincuentes, del agüe le pedo calderón y la cosa podrida tuvieran un centímetro de inteligencia. La cosa podrida le aconsejaría al agüe le pedo calderón que se esté quieta, que se esté tranquila, que se calme. Porque ella tiene un proceso de inmigración. Y cuando el departamento de inmigración la investigue, de que le han puesto una orden de restricción, no le van a querer dar la residencia, y menos la ciudadanía. Por eso les digo, son brutas. Ríganse ahora. Festejen todo. Que cuando le nieguen la residencia, a la huelpe o calderón, yo voy a querer ver dónde está la cosa podrida, escondida. Una persona que está consciente, que es inteligente y está en un proceso de inmigración, se queda callada, no se mete en problemas, espera que las cosas pasen. Pero es tan bruta que no se da cuenta que la quila que va a salir, aunque no pase nada, aunque Estefanía no haga nada, ya ella tiene un precedente con la policía, tiene una denuncia. Y aunque ayer no haya pasado nada, cuando Inmigración la investigue, eso le va a aparecer y le van a negar la residencia. Si este país está loco por negarle la residencia a todo el mundo. Entonces, ahí la voy a querer ver, si va a salir en una directa, y va a querer reírse. Recuerda, huele pedo, que tú eres ilegal todavía en este país. Tú lo único que tienes es una licencia y un permiso de trabajo. Y eso te tendría que preocupar. No te metas en líos, no te metas con líos con la ley. Tú que caminas la brujería, deberías de saber que cuando tú tienes una letra con la ley, es difícil de quitártela y no hay trabajo de brujería. Que te quita la letra de justicia, mujer. A ti no te conviene pisar una corte. Pero tú quieres seguirla pensando. Bueno, ese es tu problema, huele pedo. Sé inteligente, inteligente. No es salir a despotrincar en una red social y amenazar que vienes conmigo, que yo soy tu contenido. ¿Sabes lo que yo hiciera de ti, inteligente? Me pusiera a hacer otro tipo de contenido, me hiciera la loca hasta por lo menos tener la residencia. ¡Pendeja! Cuando tengas la residencia, entonces te vienes a meter con la gente. Las leo, chicas. Dice a tanto cabo, Steffi, tú llévala a la corte las veces que haga falta para que quede el récord. Claro. Alguien... Steffi, no te rindas. Alguien te va a tener que escuchar. Un juez te va a tener que escuchar. Las veces que tengas que ir, los papeles que tengas que llenar, el trabajo que tengas que perder, no importa. No importa. Que si nos demandan... A ver, que nos va a demandar por el día de trabajo que perdió. ¿De verdad? ¡Ay, señor! Pero ya ve, eso les pasa por estar oyendo a la cosa podrida que se hace llamar que ella es una paraliga, el que ha trabajado con abogados. Si de verdad esa mujer hubiera trabajado con abogados, la huele pedo, ni estuviera por aquí, porque la estuviera aconsejando. Oye, cálmate, espérate que te llegue la residencia, espérate que te llegue la ciudadanía, no te metas en lío, mira que inmigración está muy jodido. Aquí les están quitando la residencia a todo el mundo, en el aeropuerto, por cualquier cosita, por un ticket que no han pagado, les están quitando la residencia. Dice eso, Corro, tú también, Calderón, tienes una niña y siempre la traes toda greñuda y la traes descalza porque tú misma la presentabas ahí en tus en vivos. ¿Cuál es el caso que ustedes tienen hijos y hablan de los niños? Exactamente. 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 Ella que tiene cola que le pise. Ella que según es la muy guapa, la muy brava, la que le gusta meterse. deberías de ocuparte más de saber qué hacen tus tres hijos, los más grandecitos y dejar tanta estupidez. Ah, y otra cosa que estaba leyendo, estaba leyendo algo, que están preocupadas por mi amistad con Vanessa, que la voy a traicionar. Ah, sí, en serio. Pues yo estaría más preocupada de tu amistad con la cosa podrida cuando no te den la residencia por andar acosando a niños en este país. Dice, dice atando, ahora, el día de trabajo dice para qué gana haber muerta de hambre, cuánto es. Por eso les di, Gali, mi amiga Gali, cómo tú estás, gracias por estar aquí. Sí, Gali, lo más triste es que es una ilegal y en vez de estarse preocupando de tener limpio su récord para cuando se haga residente y se haga ciudadana americana y pueda ir a jurar nuestra gloriosa bandera en inglés, no, ella está preocupada de si yo voy a traicionar a Vanessa. Ya sé lo que te voy a regalar a que huele pedo calerón para Navidad. Hay un curso que se llama aquí Inglés sin barreras para ver si aprendes a decir Good morning, how are you? Good afternoon, excuse me. Ada Guzmán, ¿y quién dice Jerry? Las falsas y traiciones, exactamente, las reinas de la traición. Están muy preocupadas de nuestra amistad con Vanessa. ¿Qué será? ¿Que tienen envidia? Ay, Vanessa, ponte pilas, amiga. Ay, señores, bueno. Angelita Desmadrosita dice, ya está manchada y por quién los Herrera. Bueno, por eso les digo, déjenlas tranquilas, déjenlas que se burlen, déjenlas que gocen, déjenlas que se mofen, déjenlas que salgan, ya salió la rintintina y la alba loca a dar sus declaraciones. Tranquilos, tiempo al tiempo. Bueno, la primera palabra es el punto de la luz que se ha hecho y la luz que se ha hecho que se ha hecho y se ha hecho ¿Pane? ¿Ya? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Ya volvimos? A ver, pónganme ahí si ya me escuchan bien. Por favor, chicas, me colaboran, me ayudan a decirme si ya se nos escucha bien. Es que seguramente, como dije, la cachuda de YouTube nos está haciendo macumba para que nos tumbe. Vane, ponme en el chat si tú me escuchas. Por favor. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Ya, 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 ya. ¿Cómo que no hay likes? A ver, vamos, a ver, a ver. Vamos a ver cuántos likes tenemos. 90 likes. Vamos por esos, por los 100 likes. Vamos, chicas, vamos. Apoyemos a Vane en su canal. Vamos, vamos dando esos likes. Vamos, vamos. Seguimos, sí, paramos, sí. Le seguimos dando en la trompa a la cachuda de la calderón. Le seguimos dando en la trompa a la ignorante esa que, de paso, me voy a dar una resingadita en la mamá, en la abuelita y en la todos los muertos de la huele pedo para que así me saque todo. Y me ataque, y me saque a mi familia, y me saque a las patas de elefante. Huele pedo, calderón. Me resingo en tus muertos, malparida, hija de la gran puta. Me cago en tu corazón, me cago en ti, me cago en toda tu generación. Desentierra a tu abuela, a tu bisabuela, a tus tías, a tus primas, a tus sobrinas. Me cago en todos ellos. ¿Me entendiste, juele pedo? Tírame, dale. No que tú eres muy brava, no que tú eres muy perillúa, muy papayúa. Que yo te tengo miedo. Uy, me estoy comiendo las uñas porque me vas a demandar a Estefi y a mí. ¿Por qué has perdido un día de trabajo dando la papaya ahí en California? ¿En serio? ¿En serio? Me resingo en ti. Y me vuelvo a resingar. Y me cago en tu corazón. ¿Cómo la ves, huele pedo? ¿Ok? Tú y la resingada de tu madre y la resingada de tu abuela me la apelan. ¿Entendiste? No te tengo miedo. No me amenaces. Haz lo que tengas que hacer, pero no me amenaces. Y no me importa lo que hagas, porque no me quitas el sueño. Ni te voy a ir a ver tu directo, tu resingada directa de tres pedos. ¿Ok? Que solamente se te paran los horóscopos porque la borracha las manda. Porque te tiene lástima, pero no porque haces contenido maricona. Vuelvo y te repito. Tú, la cosa podrida y la resingada de la serpiente del desierto, me la apelan. ¿Ok? Y les digo todo esto, para que de verdad me demanden. Estoy esperando demanda desde hace dos años. Y nadie me demanda. No les tengo miedo. Dice Gali Jerry, a lo mejor la madre es una puta que dio las nalgas allá en El Salvador. Si ella lo dijo. Ella dijo cuando estaba en el canal de los Herrera. Que ahora le mama el bollo a la borracha. Le decía a la borracha y a mí que las dos éramos unas viejas frustradas. Que no teníamos dinero y que no teníamos a dónde caernos muertas. Porque no habíamos sabido dar las nalgas. Y que ella sí había sabido dar las nalgas. Y que por eso tenía lo que tenía. Que ahora se esté retractando y se quiera dar de dama. Porque tiene un millón de dólares en el banco y tres casas. Pero ella lo dijo. Yo no lo dije. Yo estoy repitiendo algo que ella dijo. Que ella era prostituta. Y que lo que tenía lo había conseguido con sus nalgas. Y las enseñó en el YouTube. Yo no. Yo no necesito hacer eso. Dice Maripaz. ¿Qué pensará la capulina? ¿Fue con la peyotera a ese lugar? Y que la peyotera está con la albaloca y la tina. Miren. Están. Lo tengo por buena fuente. La peyotera es la serpiente del desierto. Unida. Y lo siento. Pido disculpas a Vanessa. Pido disculpas a las que apoyan a la caguama de Panamá. ¿Ok? Lo siento. Pero ya a partir de hoy y mañana me voy a tirar con todo. Si se quieren tirar de enemigas mías, me importa tres pepinos. No me quita el sueño. Pero a la tortuga de Panamá se la tengo jurada. ¿Ok? Que perdono a todo el mundo. Escúchame lo que les voy a decir. Perdono a todo el mundo. Perdono a la borracha. Pero a la abogaducha panameña. Y aunque venga de rodillas a pedirme perdón. Por hija de puta. ¿Ok? Esa está unida con la del desierto. Hablando con la del desierto. Con la que nos metió en líos. Porque por culpa de la serpiente del desierto. Me metieron a mí en líos. Así que se chingan todas. Me importa tres cojones y se chingan todas. Y demándenme. Gracias a Cere. Bienvenida, Marianita la huerfanita. Dice Gali. En un canal estaban hablando bien feo de ella. Y de Alba. Y otra. No recuerdo el nombre. Que ni fueron a esos canales. No los recomendaban. Wow. If I spelled that right. Dice Atando Cabos. Y se puede saber a ella no. No, mejor no. No preguntes Atando Cabos. Porque si te digo por qué. Tal vez me dejes de hablar Atando Cabos. Y yo quiero ser amiguita de Atando Cabos. Porque a mí me gusta la amistad de Atando Cabos. Es que nos dimos tan duros con Atando Cabos. Que yo quiero ser amiga de Atando Cabos. Bueno. Dulce pasión. Bienvenida. Gracias a todas chicas. Gracias. Bueno. Seguimos. Dice Lucero. Así tenga un millón y tres casas. El pozo donde va a terminar es igual que el todas viejas pendejas. Pero es que eso es lo que a mí me da risa, señores. Que la gente aquí, como la cachuda del YouTube, la huelpe de Calderón, la borracha. Todas vamos a ir a dar al reparto, al cementerio. Todos vamos a dejar en vida. ¿Quién le ha hecho creer a ella? Es que fíjate, el problema que ella tiene es que los tintes que se pone, el amarillo pollito ese que ella se pone, que se cree que está divina, que está sensual, le está atrofiando las cuatro neuronas que le quedaron. Ok, porque acuérdense que la huelpe de Calderón se cayó al nacer. Si traía cien neuronas, le quedaron cuatro. Al llegar a este país, ella cree que porque tiene una casa, que porque se pinta el pelo y maneja un carro, ella se cree mejor que todo el mundo. ¿Quién carajo le ha dicho que el tener dinero te hace mejor si cuando caes con un cáncer en un hospital, ni todo el dinero del mundo te va a ayudar a curarte el cáncer? He visto, todos los días veo perder fortunas, fortunas de gente gastando en sus hijos por salvarle la vida a sus hijos de un cáncer. ¿Quién te dijo a ti que porque tú tienes dinero en el banco eres mejor persona? Preocúpate por ser mejor ser humano, preocúpate por ser mejor madre, mejor hija, mejor esposa, mejor amiga, mejor youtuber. ¿Quién te dijo a ti que porque tú tienes tres casas tú eres mejor que yo? Ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Somos latinos que hemos llegado a este país a luchar, a salir adelante, a sacar a nuestras familias adelante. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Huele pedo, Calderón, que te piensas que porque te tiñe el pelo negro, porque tú eres india, como lo soy yo. Tú eres una india, ¿ok? De Centroamérica, ¿ok? Igual que yo. Tú eras una pata arrastrada en El Salvador comiendo pupusas. Porque si hubieras sido gente de dinero, hubieras venido con visa a este país. Y viniste de wet bag, de mojada, te trajeron por la frontera. Y estás con un parol. No seas pendeja. ¿Quién te dijo a ti que porque te pintas el pelo de rubio y te pones los espejuelos, unos espejuelos más grandes que tu cara? Que pareces Mr. Magoo. ¿Tú eres más inteligente? A ver, dime que tú eres inteligente, que tienes un negocio que ha revolucionado las redes sociales. Que has sacado un producto que nadie lo tiene y que estás ganando millones. Tú eres una simple driver, una delivery, que se tiene que gastar la vida en las calles para poder llevar dinero a tu casa como lo hacemos todo el mundo. Córtate una vena a ver si tú tienes sangre azul, porque yo veo que todo el mundo tiene sangre roja. La reina. En el libro de Liliada decía que la reina no tenía que parecer reina, tenía que ser reina. Y cuando tú eres tan segura de lo que tú eres, tú no tienes que estarlo publicando en las redes sociales, ni poniendo en la comunidad que come alitas de pollo. Como si los pobres no pudiéramos comer alitas de pollo. Que mi marido me regaló todo eso para que lo vea Estefanía y le dé envidia. Una mujer, cuando está segura, no tiene que demostrar absolutamente nada. ¿Cuándo me han visto ustedes aquí venir a publicar mi vida? A que mi marido es el mejor, a que mi hijo es el mejor. A que yo he sido pura trompa y puro cico. Yo me he ganado los mamellazos en estas redes sociales por mi trompa sucia. Pero no porque yo tengo un carro, ni porque esto, ni porque lo otro. No necesito, soy yo. Soy yo, mi esencia, mi voz, mi contenido, lo que tiene que prevalecer. Si tengo 10 dólares en el banco o tengo 5 millones, eso no me va a determinar. Gali, si tanto dinero tiene, ¿por qué tiene que trabajar? Los ricos ponen su dinero. ¡Exactamente! Por eso es que yo digo que no somos ricos. Porque yo veo a los ricos, a los millonarios. Comprarse, ¿cómo se llama? Los RV, los carros esos, irse a recorrer los Estados Unidos. Están viajando. Se levantan a las 12 del día. No tenemos que estar luchando la papa y estar declarando taxes el 15 de abril. No seamos pendejas. Tú tendrías que estar todos los días arrodillada, orándole a Jehová, todos los días. Porque tu marido está en la carretera jugándose la vida. Porque si tu marido pierde su trabajo, lo pierdes todo. Porque con tu trabajo de driver no vas a poder sustentar todos los lujos que según tú te das. Todos los días, en la madrugada, levántate y arrodilla y pídele a Dios que siempre traiga con bien a tu marido. No seas pendeja, porque si tu marido le pasa algo, lo pierdes todo. Y en la noche, dale gracias a Dios que tu marido regresó con bien. No seas pendeja. Déjate de estar haciéndole brujería, que con brujería no vas a llegar a ningún lado. Lo tienes calzoneado. Tú piensa que porque tienes calzoneado a tu marido, tu marido te quiere. No seas pendeja. Aprende, aprende que los millonarios no trabajan ni están preocupados sacando en las redes sociales su vida. Las Kardashian sacan ciertas fotos. ¿Ustedes creen que las Kardashian, los Kennedy, los Trump, toda esta gente, Trump con M, no con P? Toda esta gente, ¿su vida real la muestran? A vere, huele pedo. Dime, dime en qué tienda de Hermes tú tienes tu comprador. Y si tú sabes lo que te estoy hablando, entonces tú tienes dinero. ¿Ok? Dime cuál es la Kelly que está en estos momentos que todo el mundo está esperando. Si tú realmente tienes dinero. Pero como tú no sabes de eso, no me lo vas a poder contestar. Y no lo busques en el Google, porque en Google no está. Pendeja. Por eso es que admiro tanto a una Martita Ramón. Admiro a tantas mujeres aquí en estas redes. Mujeres que de verdad son mujeres auténticas. Una Cielo, una Evita. Tantas. A ver, a ver, déjame verlas. Vivi, Vivensa. Maripaz, María Carvajal. Estamos aquí porque somos auténticas. No tenemos que estar demostrando nada a nadie. Y estar poniendo en las comunidades que si comemos chicken wing. Porque en mi casa se come todos los días chicken wing. Porque ella, en su cerebro de mosquito, como la libra de chicken wings, aquí es caro. Ella piensa que por eso es millonaria. En serio. Cali dice, es muy cierto. Alex, mira yo, sigo un salvadoreño en un truck driver. Él va al Salvador y ayuda a muchas personas, que es un buen salvadoreño y su contenido es muy bonito. Claro que sí. Yo sigo muchas mujeres. Me encanta ver a esas mujeres en México lavando la ropa a mano, lavando con el jabón Ariel, con el jabón Sote, cocinando con leña, haciendo tortillas con leña. Llevando una vida sana en el campo, tranquila, sin preocupaciones de las redes sociales, grabando contenido para subirlo, limpiando su casita, haciendo comida casera rica. Esas son las mujeres que uno, por lo menos yo, me dan lecciones. Pero una burda que le tuvo que enseñar las nalgas a las redes sociales para que la tomaran en cuenta. ¿En serio? Está como cañón eso. ¿Quién me saludó por aquí? A ver, a ver, a ver. Bueno, muchos saludos a todos, chicas. Perdonen estas clases directas, yo no soy muy ducha en hacer directas, no tengo mucha experiencia. Me hace falta la Bane, pero bueno. Bueno, ¿quién más está por aquí, Alex? Alex dice, esos mismos, esas sí son mujeres, no intentos. Exactamente. A mí me da risa cuando dicen, ay, porque Alex es la borracha, es la mujer que yo admiro. El otro, fíjense, fíjense, escuchen esto, háganse para acá, que les voy a contar un chino. La Juelepedo Calderón, el otro día, es que son audios, y no lo sé decir cuándo lo dijo, cómo, cuándo y dónde dijo. Que ella admiraba, admiraba a la borracha, y adivinen a quién más. A la enana y ardera, a la jotera, a la que abandonó sus hijos, al que maltrata mujeres, al que le pega mujeres embarazadas, al que no le da dinero a sus hijos. Eso es lo que él admira. La que la huele pedo Calderón, admira. Por eso es que ella es así. Porque si ella me dijera que admirara a una Sonia Sotomayor, a verdad, ella no va a saber quién es Sonia Sotomayor. Bueno, Huelepedo Calderón, googlea y pregunta quién es Sonia Sotomayor, para que te des cuenta. Ella admira al enano, un hombre. Ah, es que tampoco el enano habla inglés, y como ella no habla inglés. Ah, y como el enano tampoco tiene papeles, y como ella no tiene papeles, a verdad. Y como el enano es un enano, y ella es otra enana, por eso es que la admira. Pero yo no sé a la borracha que le admira. ¿Será que le admira todas las mentiras, todos los horrores que sale a decir las redes sociales, y todos los putazos que da? Ah, verdad, ya sé por qué la admira, sí. A ver, las estoy leyendo. Fíjate nada más, Susie, ella lo dijo, y lo dijo con un orgullo, yo dije, wow, va a decir que admira a Einstein, va a decir que admira a la madre Teresa de Calcuta, va a decir que admira a Isabel Allende, va a decir que admira a Michelle Obama, a Michelle Bachelet, va a decir que admira a ver, déjame ver mujeres. Yo, pues no, ella no conoce ese tipo de mujeres, no, 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 no. Ella no más conoce, ella solamente conoce Victoria's Secret, pero hoy se va a enterar que no es Victoria's Secret, sino Víctor, porque el Victoria's Secret es el secreto de Víctor. Bueno, imagínate qué le podemos pedir a una mujer con cuatro neuronas, que dice que donde ella ha llegado ha sido por su inteligencia. Ya cambió, porque antes decía que era por sus nalgas. Y te estoy haciendo esta direta para que salgas esta noche y digas todo de mí, saques fotografías, saques a mi familia, porque eso es lo único que tú sabes hacer, pero no te sabes parar una hora aquí como estoy yo, parada en la puerta de mi casa, decir todo lo que te tengo que decir. Quinetera de cuarta, quinetera de cuarta, pues no eres de quinta, la quinetera de quinta es la tres dientes. Ah, se me estaba olvidando la tres dientes. Tú, huele pedo calderón. Y no le tiro a la cosa podrida, porque vuelvo y lo repito, es un cero a la izquierda, es un zombie que tiene que actuar por detrás, que no da la cara, que tiene que esconderse en perfiles falsos, en chat, regalarle dinero a un pordiosero como el enano para hacerse notar. Porque da la casualidad que la cosa podrida tampoco ha podido levantar un canal y hacer contenido, no, tiene que estar amenazando, nombrando a otra gente, amenazando que le vas a sacar a la familia. O ya se te olvidaron tus actos delictivos, cosa podrida, por la cual tuviste que llamar a todo el mundo a pedirle perdón. Ya se te olvidaron, cosa podrida, ah, lo que pasa es que como ya tú pediste perdón, ya se olvidó todo. No, mamita, gracias a Dios, en estas redes sociales, todas nos vamos a acordar por mucho tiempo lo delincuente que eres, todo lo que fastidiaste en una familia Canadá, todo lo que le hiciste a la borracha, porque tú, cosa podrida, estuviste en nombre de los niños jodiendo a la borracha por más de un año. En el canal de los Herrera, que después te molestaste con ellos y los traicionaste a ellos, porque tú los traicionaste a ellos y traicionaste a la tapón de bañadera. Entonces ahora te quieres dar aires de millonaria, aires de inteligente y no eres otra más que otra bruta, ignorante, mala, diabólica, que piensa que el Salmo 91 te va a salvar del muerto oscuro que tienes atrás. No, 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 no olvidamos, aquí no se olvida y no se perdona que te has metido con un niño y vas a ir por todas las redes sociales con el estigma de que te metiste con un niño chiquito, porque eres una cobarde que no da la cara, que no sabe cómo, cómo, cómo trolear, como dice tu ídolo y te tuviste que meter con una criatura. Hola, falsa. Bueno, mi gente. Dice Rocío Ordóñez, sus cachos no la dejan reflexionar bien de tan pesada. Sí. A la Huelepedo Calderón le dice que tiene la cabeza, dice que si los cachos fueran flores, la cabeza de la Huelepedo le están florecidas de los cachos que tiene. Dice Lucero, aquí en este país todo lo podemos lograr, por eso se vino de su país, porque allá donde dejó el ombligo no pudo hacer ni una. Exactamente, es que a mí me da una risa cuando la gente no se da cuenta que todos venimos cruzando el charco a tener una mejor vida a este país y que en nuestro país, mal o bien, si hubiera estado bien, ¿por qué no se quedó? ¿Y por qué no hizo en El Salvador lo que hizo aquí? ¿Tú sabes por qué lo hizo aquí? Porque pagan en dólares, porque pagan mejor, porque hay mejores condiciones, pero ¿por qué esa inteligencia no la hizo en El Salvador? Yo conozco mucha gente que en El Salvador tienen compañías y tienen negocios. Yo trabajé con una compañía de unos salvadoreños que tienen sembradíos de café y tenían mucho dinero. No vinieron a este país a limpiarle los inodoros a los gringos. Tuvimos que venir a este país a crecer, no a ser gente, porque gente, personas somos, simplemente a mejorar un poco el estatus económico. Pero si ella se cree tan inteligente y tan especial y la majestad y la más lo otro, ¿por qué no se quedó en El Salvador y hizo lo mismo? No tuviera tres casas, tuviera diez casas. ¿Pero sabes por qué no lo hizo? Porque es una comemierda, una pata arrastrada al suelo que tuvo que cruzar fronteras para venir a este país, lamerle el culo a los gringos y decir que ahora tiene tres casas, como si eso fuera. ¡Wow! Bueno, sí, carito fitness, ¿cómo tú estás? Gracias por estar aquí. Bueno, mi gente bonita, gracias por haberme apoyado, gracias que a pesar de que Vane no está aquí y me presta con mucho amor su canal para venirme a dar unas cuantas réplicas, a unas cuantas pulgosas que van a salir esta noche. Ya me imagino la directa de esta noche. ¿Patas de elefante? Te la tengo guardada, te la tengo jurada. Ternurita, saludos. Ternurita, hay una carrera universitaria llamada entrega, sí, en DoorDash, sí, Ternurita. Dice Atando Cabo, ahora todos son reyes del troleo, son una bola de hostigadores. Exactamente, confunden, confunden, salir a amenazar mujeres con troleo, meterse con niños, con reyes del troleo. Ay, a mí me dio una risa el otro día que dijo la huelpeo, dice, yo tuviera muchas vistas si yo blogueara mi vida, tuviera muchas vistas, pero no lo hago porque a mí no me interesa, ¿por qué no lo haces? Ay, bobita, ella cree, ella, ella cree que viene a bailar, viene a bailar al Casa del Trompo. Millonario comiendo chatarra. Los millonarios comen comida orgánica, avena, todo vegetal, todo traído pescadito, pollito, todo sin sal, sin azúcar, preparados por chef. Y, ¿qué hace la, qué hace la, la huele pedo? Delivery de comida. Ay, Dios mío. Bueno, somos 135 que me están oyendo a esta loca y tenemos 112 likes. No me parece, no me parece, no es gusto, don Epi, no es gusto que solamente hayan 133 personas oyendo a esta loca y hayan solamente 112 likes. No es gusto, don Epi, no es gusto. Se nos va, ¿quién se nos fue, quién se nos fue? Dice, buenas tardes para todos, voy a entrar al cine, nos vemos por otro chat. Gracias, Atando, muchas gracias. Bueno, mi gente, yo creo que le hemos dado a la trompuda esta para que le quede bien claro que no le tengo miedo, ese es mi objetivo principal, que sus amenazas no me quitan el sueño. Gracias, Alma Livia, gracias por tu like. No te tengo miedo, puedes sacar todo lo que se te dé la gana de mí, no me espantas, yo estoy curada de espanto. Y alacranes como tú me los echo al pico facilito. Así que, sal a hacerme una directa esta noche o mañana, no, esta noche, porque esta noche tú tienes que salir, porque la rabia, ya haber llamado a la cosa podrida. Cosita, cosita, la pata de elefante me está tirando, la muy desgraciada, pero esta noche yo voy a acabar con ella, voy a hablar del marido, voy a hablar de sus hijos, y que es una pata de elefante, y que yo soy una millonaria. Gali, gracias por haber estado aquí. Ay, pobrecita, cosita, entonces cosita, sí, vamos a hacerle un meme a las patas de elefante, y ahí están, y ya la veo a la cosita, haciendo el meme con las patas de elefante, y poniéndole musiquita, y haciéndole mofa a los memes. Las que no se meten con nadie, las que no se meten con niños, las que son puras, las millonarias, que en su afán de ser millonarias, tienen tiempo de hacer memes. Entonces ahí van a poner ya la directa, la notificación, a las 10 de la noche de California. A ver si... ¿Qué pasa, Mili? ¿Qué pasa, Mili? Sí, Mili, estoy hablando de una trompuda asquerosa, sí. Te voy a poner la foto, Mili. Mili, es la foto de la... Mili. Bueno. Un segundito. ¿Qué te pasa? Hola, beauty. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Bueno, mis chicas, yo creo que ya vamos a cerrar esta... Ay, ay, los perros están ladrando. Me voy para el otro lado. Es que cuando escuchan hablar de la huelpedo y la cosa podrida, se alborotan. Me están siguiendo. Bueno, mis chicas, yo creo que las voy a dejar. Ya hemos hablado bastante de la huelpedo. Ya hemos hablado bastante en la trompa para que tenga bastante contenido esta noche, para que saquen fotos de mi familia. Seguramente se está hablando con la rintintina para comunicarse con alguien de mi familia. Pero bueno. No, Mili, ya. Y nada. Dice Caro Fines, la rica pobre tan rica que es y por qué no está en un restaurante o de paseo por Europa o Santorini en vez de estar chismeando. Exacto, carito. ¿Por qué no se compra la cartera en Hermes, la Kelly o la Birkin? No, ella compra nada más Michael Kors. Dice Socorro Flores y luego ponen por título Aquí mi pronto en esta noche está la borracha conmigo y la deja plantada porque la cucaracha está bien. Mañana vamos a hacer una súper directa con Vane. Vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a estar contando, narrando todo lo que pasa este fin de semana desde ayer, lo que pase hoy. vamos a estar en dos directas bien chéveres con Vane. Vamos a pasarla bien. Dice María Álvarez, al rato no estén chillando lo que hicieron mal en su vida cuando vengan a la desgracia a caer en sus hijos. Exactamente. Ellas no se dan cuenta. Estas dos perras. Perdón, perras no, porque perritas son las que yo tengo aquí. Estas dos perras que yo tengo aquí, estos dos animalitos, son más nobles y más buenos que esas dos alacranes que anoche se estaban burlando de que supuestamente crearon un precedente. Y no se dieron cuenta que Latina, lo que se estaba era burlando de ellas al decirle que el Agüelepedo había hecho un precedente porque fui yo la que dije que si Estefi tomaba la decisión de denunciar a este par de alacranes, iba a haber un precedente en estas redes sociales. Y eso es lo que la rintintina vino a burlarse. Pero como son tan pendejas y tan estúpidas y no se dan cuenta de cómo se burlan en la cara de ellas, claro, es que para eso hay que tener un poquito más de neurona. Pero el Agüelepedo lo que tiene de neurona lo tiene de fea. Sí, Estefi, andaba con su Michael Kaur ayer, claro, sí, como si Michael Kaur fuera una marca, wow. Dice, socorro flores, Jerry, no le enseñes las fotografías de estas cucarachas porque están ladrando, porque están asustadas, los perros nomás, el calderón, como si, es que cuando, en serio, cuando ellas, yo hablo de perras, como la borracha, como la Agüelepedo, como la Rintintina, como la Alba Loca, mis perritas se alborotan. Dice Karofine, ay, Jerry, con eso sale, sí, por eso lo hablo, carito, por eso lo hablo, porque es que yo les doy a ellas hilo, así como, ustedes han visto las varas de pescar, que uno tiene un hilo y uno tira el hilo para pescar, coger un pescado, bueno, así yo les tiro cositas, para que de verdad sepan lo que es una persona con dinero, lo que es una persona millonaria, no una simple, entre comillas, disque paralegal, que de paralegal, yo tengo de Mujer Maravilla, y la otra, una, cualquier driver de DoorDash, que eso lo hace cualquiera, claro, cualquiera que, que no tenga un trabajo seguro o no tenga una educación, a ver chicas, déjenme un momentico, que me están llamando de producción, déjenme ver qué me están mandando producción, porque ustedes saben que yo no tengo canal, pero igual la gente me manda cositas para que se las cuente a ustedes, y yo con mucho gusto se las cuento, a ver, déjame ver qué dice producción, ay, si entiendenme bien, tenemos, ay mija, tenemos a la Topo Y y yo, se las voy a describir, escribir la foto que me han mandado de la Topo Y y yo, una foto de la, no la voy a publicar, porque no voy a manchar el canal, la comunidad, creo, creo que la Topo Y y yo, creo que está embarazada, con unos lentes de Mr. Magoo, ay Topo Y y yo, no te voy a publicar esta foto, pero la voy a, a pasarla bien mirándote con tu cara de plato de luna, gorda, gorda, más que gorda, más que gorda, ay, ojalá yo supiera hacer memes para hacerte un meme con esta foto, huele pedo, con esta cara, con esta cara de nopal que tienes, con unas raíces negras de tres kilómetros, no la alcanzó para el tinte. Gracias, producción, qué bueno, qué bueno se está poniendo esto, bueno, yo creo que el que mucho se despide, poco se quiere ir, es que tenemos 126 personas y me da pena irme, yo le dije, van a 45 minutos, fui al supermercado y tengo que guardar la comida y no la he guardado. Sí, miel, parece que estuviera, no creo que ella es así de gorda. Sí, Tere Reverón dice, dime lo que pergonas y te digo lo que careces, ese es el lema que le queda bien a la huele pedo Calderón, tanto que pregona dinero, tanto que pregona belleza, tanto que pregona que los hombres se mueren por ella, porque yo, siendo una mujer casada, una mujer con un esposo, nunca me atrevería a decir que los hombres se mueren por estar conmigo, yo creo que trataría de que mi esposo se muera por estar conmigo, no otros hombres, creo que yo me arreglo es para mí, para mi gusto personal, para sentirme bien yo, no para hacer competencia de ninguna otra mujer y para gusto de mi esposo, pero salir de la comunidad para que las otras se mueran de envidia de que porque ella tiene y que porque es rubia y que porque tiene dinero, me parece que es la mujer más pobre y desdichada de este mundo. Dice María, María Álvarez, la cosa tira la piedra y esconde la mano y pone a la calderón a que le den los madras. Exactamente. ¿Qué amistad puede haber en esos dos engendros? Vuelvo y lo repito. Yo no estoy diciendo jamás que la cosa podrida apoye entre cuay más se entiende, pero yo de amiga le diría quédate por un tiempo callada, espérate un tiempo porque tú estás en un proceso de inmigración y esto te puede perjudicar, pero ¿qué hace la cosa podrida? La empuja, se queda en el chat, está por detrás diciéndole lo que tiene que decir, pero ella no da la cara. Ayer que fue a la corte, ¿por qué no fue y la apoyó y le sirvió de traductor? Ahí es donde se mide la amistad, ahí es donde ustedes se dan cuenta realmente. Y yo no vengo a hacerte el jueguito de cabeza o el de pedo calderón que tú me quieres hacer con Vanessa. Ya les digo, ni la rintintina ni la alba, a mí me vengan a hacer jueguitos de cabeza de que Vanessa me va a traicionar o yo voy a a traicionar a Vanessa. Eso ¿Quién sabe? ¿Quién quita? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no digo que no, pero en ustedes sí, porque ustedes viven de eso. Y ayer fue la prueba. ¿Por qué la cosita no fue a California apoyar a su amiga? Eso está de pregunta. O la borracha, la justiciera. A ver, ¿dónde estaba la justiciera cuando a la huele pedo estaba parada en una corte? Ahora me van a decir, estaba la la culebra del desierto. Pero es que la culebra del desierto no fue a hacer nada, simplemente le fue a manejar porque la la driver no coge expressway. ¿Entiendes? O o la millonaria, una pregunta, ¿por qué la millonaria no se apareció ayer con un abogado? ¿Por qué la millonaria no salió con una orden de restricción si ella hubiera llevado un abogado? El hubiera no existe, claro está, pero bueno, siempre lo decimos. Dice Maripaz, ¿Hubiera ido la cosota a decirle a la jueza que ella misma hizo? ¡Claro que sí! Si ella es la que hace los memes. Y ojo, mañana, mañana va a haber una directa especial con Vanessa porque quiero hacer unas aclaraciones de ciertas cosas que he venido escuchando en las redes sociales que se han dicho y me gustaría aclararlas con pruebas. Esta cuestión de los memes que se hacían en el canal de La Borracha, yo tengo las pruebas de quiénes eran las personas que hacían los memes. Dice Tere Reverón, somos ricos mientras tengamos salud y el ser humildes y buenas personas de ahí para allá se jodió todo. Exactamente, exactamente, puedes tener mucho dinero, el dinero, el dinero sí calma los nervios, no te ayuda a ser feliz pero sí calma los nervios y sobre todo ayuda a ayudar a otras personas cuando lo necesitas. Es bonito tener dinero para cuando tu hijo se gradúe y le puedas regalar un viaje de regalo por su graduación o cuando tu hijo se va a graduar de high school comprarle un carrito para que vaya a la escuela. Es bonito tener dinero para comprarle su anillo de graduación a tu hija. Es bonito tener dinero para hacerle los 15 años a tu hija. Es bonito tener dinero para tener un carro seguro que no te deje botada, tener una casa que te proteja. Pero si tienes mucho dinero en el banco y no sabes qué hacer con ese dinero y eres una perra infeliz como la como la huele pedo Calderón no le envidio absolutamente nada porque si yo tengo que pintarme de rubia para ser importante entonces no valió nada la vida. Sí, miel, sí, miel ayer vuelvo a repetir ayer hubo una vista del juez con Estefi Herrera y la huele Pedro Calderón y la conclusión fue nadie ganó nadie perdió que no había caso no había orden de restricción ni para un ni una parte ni para la otra Sí, socorro dice se me hace que quieren tumbar el en vivo estas culeras agarran aguantan no son unas culeras no aguantan Cira Pérez mi madrina dame la bendición madrina a ver quién más las leo chicas dice socorro flores esa vieja la cosa nuestra esa es la que sacó todo lo que la vieja cucaracha es la que hablaba iba a poner mensajes al mismo canal de la cucaracha no te acuerdas dónde vivía de quién era hipócrita exactamente socorrito le has dado en el clavo la cosa podrida que ahora se da de de la muy interesante la muy inteligente la que cuando los herreras van ellas ya iban y venían tres veces y las esperaban sentadas o con la mano en la cintura por inteligentes y porque ya habían puesto según ellas una demanda y una denuncia ya se les olvidó que la cosa podrida tenía un canal que se llamaba como se llama la borracha Uribe Lupe Uribe la justiciera algo así donde puso la supuesta vida de Lupe Uribe ya se le olvidó todo eso a la cosa podrida no no claro es que yo no sé qué pasa que cuando la gente como que transmuta como que se olvidan y porque ya leyó el salmo 91 ya dejó de ser una delincuente ya se piensa que porque pidió perdón a todo el mundo en los instagram llamó a todo el mundo a pedirle perdón ya se olvidó de todo lo que hizo esta delincuente en serio wow Suricata dice ya no sé si les ayudan que los miremos las publicidades pero que esto salieron muchas María Álvarez y tú Calderón empezaste con esto justo con cosita mira yo siempre lo dije yo me mantenía esta neutral si los Herreras la atacaban a ella bueno que ella se defendiera si ellas atacaban a los Herreras bueno que se defendiera cuando ya yo dije no puede ser cuando yo lo cuento yo la noche que escuché a la tres dientes o sea a la jinetera de la sagüesera subirse en la directa de la de la de la de la cosa podrida y de la huele pedo calderón y maldecir al niño de los Herreras yo dije no no puede ser hasta aquí no puedo más y ver cómo se burlaron me acuerdo me acuerdo tanto creo que fue una directa que ellas hicieron en navidad cómo se burlaron del niño cómo iba vestido y que si era homosexual yo dije no que se metan con Luis Luis se sabe defender Luis es adulto él tiene tres canales él puede salir y defenderse pero una criatura no y ahí es donde la comunidad no puede hacerse participar de estas tres de estas dos bandoleras que quieren hacer pensar que el problema empezó por una casa ese problema fueron de cuatro y se tenía que haber quedado entre cuatro personas pero la cosa podrida como es una podrida porque eso sí eso sí estoy segura y positiva que la que la no le exime de culpa pero sí sé que la cosa podrida fue la que empujó a la 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 porque como no tenían de dónde agarrarse se metieron con el niño yo creo que la huele pedo Calderón se hubiera aguantado un poquito porque como ella tiene hijos y y es madre entendía un poquito más pero la otra la otra es un demonio o la otra es es lucifer en el cuerpo de una mujer machorra para colmo porque a la niña le gusta la arepa y le gusta la y le gusta la berenjena también y ese tipo de personajes sabiendo que mi amiga vanesa es lesbiana pero a vanesa le gustan las mujeres pero no le gusta la berenjena esa dualidad de la masacuata y la tortilla como que no pega pero bueno son así dice María Álvarez yo escuché llorar a Estefi mas nunca escuché llorar claro a mí no es mi hijo Daniel Danielito no es mi hijo pero a mí me dolió ver como esa tres dientes maldecía al niño y le dijo horrores a ese niño eso no lo vio el árbitro de ayer el juez de ayer no tuvo tiempo de escuchar yo creo que si ese árbitro o ese juez ayer hubiera escuchado los horrores que se han dicho en estas redes sociales creo que hubiera sido otra la actitud pero como vio que dos señoras que se están insultando en las redes sociales no le prestó mucha atención y se fue a la libre expresión pero yo yo me pregunto si esas si esos insultos hubieran sido al hijo del presidente Biden el presidente de este país si se hubiera tomado lo mismo si esos insultos hubieran sido a un cantante a un cantante famoso o a una actriz famosa porque yo tengo entendido que ahora mismo hay en corte un caso de una cantante cubana que se metieron con su hijo una influencer y están en corte y sin embargo será porque tiene dinero y porque tiene influencias puede hacerlo ese es mi pensamiento ayer había un canal celebrando celebrando que que triunfó la maldad que triunfó la injusticia ojalá huele pedo calderón que tú nunca tengas que ir a pedir justicia por uno de tus cuatro hijos y te tengas que sentir frustrada yo creo que si yo tú yo tú si realmente fuera inteligente en ese momento ahí en la corte en ese momento cuando ustedes dos salieron le hubiera dicho sabes que estefi ven acá por nuestros hijos eso hace una mujer completa una mujer con los ovarios bien puestos y con un cerebro bien puesto por nuestros hijos vamos a parar aquí ni yo me voy a meter contigo ni tú te vas a meter conmigo vamos a hacer un pacto de mujeres un pacto de honor esto no se pudo arreglar en una corte bueno vamos a arreglar entre tú y yo y esto se queda aquí ni yo me meto más contigo ni tú te metes más conmigo haz tu contenido que yo voy a hacer el mío eso hubiera hecho una mujer de verdad yo lo hubiera hecho y a mí que me digan cobarde lo que me quieran decir pero por la paz por mi paz por mi tranquilidad por la paz de mi hogar por la estabilidad de mí en este país mío yo hago lo que tenga que hacer pero qué hizo salió burlándose salió a hacer una directa donde según ella había triunfado y había creado un precedente no donde la maldad triunfó pero quedaste como una penca porque si tú hubieras hecho eso ayer en esa corte extenderle la mano a Stefi yo hoy hubiera salido a felicitar y a decirte qué bueno qué bueno que pensaste qué bueno que tomaste la iniciativa de cesar la guerra y cesaste el fuego pero tú necesitas nutrirte del odio de la gente tú necesitas escuchar que te insulten porque tú lo has dicho a ti te gusta que te insulten a ti no te gusta que no te mencione el que te ignore te irrita más el que te diga que eres una puta vean el concepto que tiene esta mujer dicho por sus palabras que cuando no la nombran a ella ya se siente más mal pero que esto que yo estoy haciendo hoy esta tarde a ella la ha elevado dos niveles más no cabe ella en su casa porque la estoy nombrando y la estoy insultando si me oye dice qué pasó se terminó el directo dice Ceci póngame por favor si si se si se me escucha por favor Vane ¿dónde estás? Vane dígame si se me escucha ah ok bueno Vane yo creo que ahora sí vamos a cerrar esta directa yo creo que hemos dado bastantes putazos me he cagado en la madre de la de la huelpedo Calderón espero que tenga las orejas bien rojas que se esté pudriendo del coraje me importa una pinga si está brava pero ya tengo mi mi encomienda algo más que me quieran decir algo más que quieran agregar chicas en sus comentarios desahóguense ahora es el tiempo vamos 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 dice miel Stefi no quites el dedo del renglón no se pudo a la primera pero se podrá ten claro claro Estefanía puede ir a Chile en family como lo hice yo sí yo tengo que contar la experiencia que yo a mí se me acusó la rintintina la loca esa que anda con la otra loca de que yo tenía un hijo menos válido y que yo maltrataba a mi hijo y yo fui a Chile en family y grabé es más ese video ese video está en una comunidad de un canal aquí se pueden hacer muchas cosas puede ir a la escuela puede ir a entidades y organizaciones hay millones ok una puerta se cierra una ventana se abre y yo estoy segura completamente segura que en el estado de California tiene que haber una persona que se preocupe de lo que estas dos delincuentes están haciendo en las redes sociales va a tomar tiempo recuérdense mi gente un niño no se concibe en un par de horas tarda nueve meses en hacer cuando tú quieres construir algo tú no lo construyes de la noche a la mañana cuando tú quieres conseguir algo tú tienes que luchar una universidad son cuatro seis hasta ocho años de estudio hay mucho por hacer mucho por decir mucho por denunciar hay muchos influencers en TikTok que se ocupan de hacer estas denuncias yo creo que a Stefi lo que le falta es tiempo porque pues sabemos que Stefi trabaja tiene su casa tiene sus hijos pero si Stefi tuviera tiempo creo que estoy positiva y segura que se podrían hacer muchas cosas así que esto no es una derrota esto es una enseñanza esto es una lección de que tenemos que prepararnos mejor para cuando tengamos este tipo de situaciones bueno lo repito no se ha perdido nada se ha ganado experiencia y se va a ganar tiempo porque ahora Stefi va a estar más tranquila más serena va a poder consultar con abogados va a poder buscar información que era lo que no tenía ok así que lo que hay que pedir es vida es lo único que les digo a todas pidamosles vida a Dios cuando si nosotros queremos conseguir un buen trabajo no le pidamos a Dios que nos mande el buen trabajo pidamosle a Dios que nos dé vida que nos dé ánimo y salud para salir y encontrar el trabajo que nosotros necesitamos necesitamos un carro no le digamos a Dios dame un carro no dame la sabiduría para saber buscar en el lugar correcto dame la sabiduría para saber ahorrar para saber invertir el dinerito que uno trabaja con tanto esfuerzo si este gracias ve a disfrutar con tu familia relájate cógete tu fin de semana ya el lunes una nueva semana se empezará otra vez y ya sabes no has perdido nada has ganado experiencia sigues contando con el apoyo de tu comunidad con el apoyo de nuestra comunidad sí sí esto es un comienzo se cerró una puerta vamos a meternos por la ventana vamos a tumbar las ventanas para podernos colar en el edificio gracias a ti sí gracias a Vanessa bueno niñas las voy a ir dejando gracias por sus likes gracias a todos los que hicieron sus donaciones sus contribuciones muchas gracias se los agradezco de corazón Vanessa también estoy segura que les va a dar su 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 agradecimiento una cosa que quiero decir aunque no se logra hace nada los hijos de Stefi van a llevarse el orgullo de que tuvieron una madre chingona que no se rindió ante nada ni ante nadie que luchó que así como luchó para traerlos al mundo así luchó para hacerlos respetar en este mundo y que los hijos de Stefi cuando sean grandes y Stefi no esté van a decir mi madre luchó y batalló por nosotros es una chingona buenas tardes a todas las quiero mucho a ver déjame leer lo que dice Ternurita dice hasta con inmigración la puede reportar porque está haciendo bullying y acosando al estar arreglando sus papeles pero no puede pasar no debe pasar más ahora ya tuvo un caso de bullying y acoso en la corte exactamente miren hace como tres semanas por eso se los digo por eso es que yo les digo chicas no no se sientan mal no se desesperen el caso de una muchacha cubana enfermera titulada en Cuba que vino aquí ella estuvo saliendo con un muchacho les voy a contar rapidito la historia rapidito rapidito estuvo saliendo con un muchacho que estaba casado pero el muchacho no le había dicho que estaba casado tenía su esposa su familia y comenzó a salir con esta muchacha bueno entonces pasó lo que pasó se enteraron la muchacha empezó a perseguir a este muchacho la esposa del muchacho fue a corte y le puso una orden de restricción pero no pasó nada no se presentaron ninguna de las dos a corte pero eso quedó en los registros de la corte la muchacha al momento de renovar su permiso de trabajo ni siquiera su parol ni siquiera su residencia permiso de trabajo le salió eso y ahora tiene que contratar a un abogado para que le haga un sponge para que le tape eso y pueda no ser visto por inmigración conozco cientos de personas que están arreglando papeles y han tenido un ticket tráfico y no los han pagado se les ha olvidado no han tenido el dinero eso está saliendo así que si ustedes están en proceso de inmigración pórtense bien tengan una buena calidad moral no hagamos cosas de las cuales se pueden arrepentir no tomen decisiones conozco personas que por robarse un pintauñas de Walmart han sido acusados de robo y no han podido hacer sus documentos so si usted está en este país y usted quiere hacer una vida y usted está en plenas documentos es preferible que nos digan cobardes que nos digan de todo pero yo trato de si yo vine a este país sacrificando tantas cosas trato de conseguir lo que quiero y nadie me va a quitar mis objetivos por creerme la más bocona por creerme la más macha o la que más dice malas palabras una residencia en este país es un privilegio la ciudadanía en este país es un privilegio por la cual tenemos que luchar porque los beneficios de ser residente de ser ciudadano es una enorme diferencia cuando usted no tiene papeles ok so les exhorto si usted está haciendo cosas preferible que le digan cobarde quédese callado no conteste maneje con cuidado no tome compórtese en su trabajo compórtese en las redes sociales compórtese en su casa bien para que todo le salga bien y después no vengan a llorar y a decir que por culpa de cosas que pasaron en las redes su vida está destruida porque no tan solamente se va a destruir su vida le van a destruir la vida a sus cuatro hijos y a su esposo señora Calderón y fíjese que se lo estoy diciendo la estoy nombrando en buena ley la estoy tratando seriamente porque su final si usted sigue como sigue su final va a ser ese Stefi va a seguir aquí va a seguir con su esposo va a seguir con sus hijos usted no su amiga la cosa podrida va a seguir en este país no le va a pasar nada pero a usted si le pueden pasar muchas cosas señora Calderón yo a usted me lo pienso me comporto hago el contenido que usted quiera en su canal el que usted desee y el que usted sepa hacer pero ya es hora de que madure no se deje llevar por lo que las otras personas le digan piense en usted piense en todo lo que usted ha sacrificado por estar en este país piense en sus hijos piense en todo lo que usted tiene por perder y se lo estoy diciendo en buena ley lo que le pase a usted me importa un comino si le pasa si no le pasa yo no pierdo nada usted sí bueno mis niñas preciosas amorosas bellas se les quiere se les aprecia estoy eternamente agradecida les recuerdo mañana tenemos dos directas super bombas van a estar super buenas super entretenidas las vamos a necesitar para el contenido las animo a que participen y a que estén aquí dice Socorrito anoche hubiera grabado todas las burlas que estaban haciendo las tres para que se las llevaran como evidencia eso es lo que ahora tiene que hacer empezar Estefi ese es el trabajo de Estefi grabarlo todo guardarlo todo hacer un buen file buscar un buen abogado buscar asesoría buscar información tocar puertas cansarse hacer todo el trabajo y van a ver que al final va a pasar algo créanme este es un año de elecciones un año bien difícil en este país sí Suricata te lo vamos a hacer sálganse del canal les sugiero algo les suscríbanse del canal y vuélvanse en el suscribir y le dan a la campanita para que les informe cuando Vane vaya a hacer una directa que van a estar buenísimas van a estar de rechupete va a estar calientica la cosa Vane viene con todo sí María Álvarez dice cuídate de lo de tu boca sale cuando dañas a tu prójimo porque lo malo que hagas a tu prójimo caerá de gracia sobre tus hijos eso es palabra profética en la Biblia está esto es hasta la quinta generación todo lo malo que usted haga hasta su quinta generación creo que está en Iglesia no sé exactamente el capítulo ni el versículo pero Iglesia viene hablando de las maldiciones en familia y a los hijos cuando usted obra mal no importa créanme chicas a mí muchas personas me han preguntado cómo tú has podido perdonar como no yo no a mí me cuesta mucho perdonar pero saben qué si Dios me perdona todas las noches cuando rezo el Padre Nuestro como yo no voy a perdonar a aquellos que me han ofendido lo que no hago es estar recordando toda la vida lo que me hicieron no eso no y se lo dejo a Dios Dios es el único juez el único que va a juzgar lo malo que hice y lo que otros hicieron yo no si están los tres libros sagrados sí bueno bueno mis chicas Vane si Ternurita si no ahora el trabajo de Estefi mira yo Estefi me tomo unas vacaciones hago mi contenido lo que sea grabo y las ignoro totalmente y las empiezo a grabar y voy visito un abogado visito otro busco abogados pro bono busco la organización el apoyo de una iglesia las iglesias las organizaciones evangélicas tienen muchos abogados pro bono o sea que no cobran o cobran al final hay muchas organizaciones las iglesias luteranas trabajan con muchos casos de estos de por ejemplo cuando los inmigrantes indocumentados han sido víctimas de injusticias de no pago laboral de discriminación por raza o preferencias hay mucho 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 por buscar simplemente vuelvo lo repito hay que tener el tiempo la paciencia para buscar yo estoy segura que Daniel Herrera Danielito Herrera cuando sea grande se va a sentir orgullosa orgulloso de que hubo mucha gente que oró por su causa y va y hay una ley en el congreso con su nombre quien quita la ley Danielito Herrera no bullying a niños en las redes sociales uno nunca sabe tenemos que luchar sí claro que sí ella no tiene documentos ¿sabes qué? cuando yo me enteré que ella no tenía documentos yo decía esta calderón no esta calderón no esta calderona esta calderón pero veo que pero ¿sabes qué? esta mala aconseja ella sí está mala aconsejada ella sí la mala aconsejada las amigas porque si yo hubiera sido amiga de la calderón y hubiera ido a la corte antes de entrar a la corte y le hubiera dicho ¿sabes qué? vamos a hablar con Stefi y vamos a resolver este problema y hagamos que este caso se caiga de nada y el caso denegado y vamos a salir de esta corte no siendo buenas amigas pero sí siendo terminando esto si yo hubiera sido amiga pero como no soy amiga de esa lacra guácala bueno mis niñas las voy dejando van estas por ahí vamos a cerrar ya la directa nos vemos mañana les prometo mañana dos buenas directasas no se pierdan gracias gracias por todo por todo buenas noches ahí está la dueña y patrona del canal la dueña la dura del canal te voy a traicionar te voy a traicionar madre mía bueno yo creo que eso es lo de menos y sabemos perfectamente que a nadie le importa en lo absoluto lo que nosotros hemos hablado y que se den topes con lo que quieran que hagan y que digan y que deshagan lo que le den la gana mañana venimos con dos directos muy importantes súper hiper mega importante quien quiera estar aquí por favor que esté porque de verdad va a estar súper súper directo y muchísimas gracias por las aportaciones al canal de hoy aunque las he agradecido he escrito y las he agradecido pero por favor no falten mañana no falten mañana porque va a haber dos directazos vale ya sabéis que aquí azúcar no la compra nadie ya sabéis que ayer tampoco la compra nadie que si por algo somos libres es por simplemente dar nuestra opinión sin que nadie nos coaccione ni nos diga hey ni amistad ni esto ni lo otro las amistades están fuera de aquí como estamos Jerry yo y más personas estamos fuera de aquí aquí subidas somos dos personas dando opiniones que podemos estar en en decisión de que estamos las dos juntas o Jerry puede tener su opinión y yo puedo tener la mía así que por favor mañana asistan y escuchen todo y y nada yo las invito para que estén y para que nos acompañen gracias Jerry por este magnífico directo que has hecho no gracias a ti por prestarme por dejar prestarme la casita para para hacer un un sofrito en tu cocina porque así es como préstame porque no tengo cocina ni tengo casa acuérdate que yo vivo en el puente con las gallinas y las perras y las perras pinkie y mili y pues nada o sea agradecida siempre en lo que en lo que yo te pueda colaborar con mucho gusto siempre lo decimos es una opinión no significa que sea la verdad pero nuestro propósito es ser honestas decir la verdad aunque el mundo sabemos que se nos va a venir encima bueno pero gracias lice gracias a todas por las que me están diciendo que ha sido un buen directo perdonen todavía estoy nerviosa no sé no sé estar sola no me hallo sola haciendo una directa uy 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 no es fácil no es fácil si tú lo puedes todo todo no no porque miren no no porque tiene que estar pendiente del chat tiene que estar pensando que yo no escribo nada lo mío es by heart de memoria tú sabes y y no es fácil me pongo un poquito nerviosa porque quiero tú sabes y tengo un problema que dentro de mi casa no me gusta hacer las directas porque están otras personas no me gusta que me escuchen decir malas palabras entonces salgo a mi terraza entonces todos los animales vienen encima los perros los pajaritos las gallinas los gallos las palomas las lagartijas los gusanos vienen a donde yo estoy para que luego digan que no te quieren nadie es que donde me sientes si me siento en el fondo del patio allá van si me siento por acá allá viene parece una procesión una comparsa entonces oyen a mis animalitos a mis mascotitas y a veces se sale el directo de control porque los perros ladran los pájaros cantan las palomas roberto 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 de verdad y quiero leerles todos los comentarios no quiero que ninguna chica se me quede fuera porque yo yo entiendo que cuando tú pones un comentario tú quieres que tu opinión sea tomada en cuenta y leída claro y a veces dicen cosas súper interesantes y quiero quiero darles el crédito pero todavía no tengo esa habilidad bueno y pues nada gracias esa habilidad se adquiere al momento y además lo lleva súper bien porque es que yo te veo leer los comentarios yo te veo llevar el hilo o sea esto es así no hay más nada si tú piensas que hay algo más no no hay más nada bueno trato de hacerlo no no esa es la diferencia no me creo mejor que nadie no he descubierto el agua caliente no no quiero parecerme a nadie cada quien en su esencia eso es lo que quiero quiero ser yo misma con mis con mis errores ni ser mejor que nadie ni parecerme a nadie ni envidio a nadie quiero que yo quiero que mi mi paso por estas redes mi presencia sea por eso no por ni por lo que tengo ni por los putazos que he dado sino porque algo bueno dejé en una persona hoy y quiero o sea el objetivo de esta directa vos lo repito es que entiendan que nadie puede ejercer presión en otra persona en cuestiones legales cuando usted tiene una denuncia en este país usted va a una estación de policía y la policía le dice lo que tiene que decir y hacer va a una corte le entregan unos formularios unas planillas y usted las llena eso es principalmente este objetivo que la gente fuera de los Estados Unidos sepan que aquí nadie puede cambiar cambiar las leyes aquí hay que seguir pasos y procedimientos si lo que pasó ayer no fue ni culpa ni de Stephanie ni mía ni de la otra contraparte simplemente una decisión de un árbitro o un juez mal tomada punto y se acabó pero lo importante es seguir intentándolo porque el hecho de que te cierren una puerta no quiere decir oye ya dejo de intentarlo porque como ya me han dicho no hay muchísimas más posibilidades yo siempre digo si nos meten en el cementerio ahí ya no hay ninguna posibilidad ahí tienen que pelear por nosotros pero estando nosotros vivos nosotros podemos hacer lo inimaginable y si nos cuesta y si y si acabamos reventada y si acabamos con el cerebro que que nos echa humo no solo lo hemos conseguido hemos aprendido muchísimas cosas para poder ayudar el día de mañana a otras personas mira yo tiré por esta vía y yo por esta vía no me dio pero tiré por esta y tampoco me dio pero tiré por esta y terminé porque me dieron la mitad solamente pero con la otra mitad que yo busqué ahí lo sube exacto bravo mira la misma Steffi tiene ahora un buen contenido cómo poner una demanda de alejamiento cómo se hace con quién tienes que hablar qué tienes que hacer qué no puedes hacer qué no puedes decir qué recomiendas llevar un abogado o te puedes presentar sola ahí hay contenido los guerreras tienen tanto contenido de ahora en adelante porque van a ayudar a personas sí pero Jerry yo digo una cosa lo que sepa tu mano izquierda que la derecha no lo sabe exacto siempre lo he dicho porque tú estás poniendo en sobre alerta tú estás diciendo tú estás esto tú estás lo otro no y lo mejor es que nadie se espere lo que tú tienes para esa persona que nadie se lo espere que no tengan que saber nada que si se lo tienes que contar a personas allegadas o a una persona que tú tengas de tu mano ok pero en un directo no se habla de nada simplemente se actúa por detrás porque cuando tú actúas por detrás cuando tú estás haciendo tus cosas como las tienes que hacer por detrás a nadie le debe de importar porque entonces van sobresabido entonces cuando se sacan los haz de la manga y lo que a ti te está valiendo lo que a ti seguramente te va a valer ese día por haberlo dicho otro te adelanta al trabajo y no es así por más que una quiera gritar al mundo entero que esta vez te va a funcionar cállatelo y cuando te haya funcionado sal a decir me costó un año me costó dos años exacto pero el stop se lo puse exactamente y tú como que no dijiste no hablaste porque las mejores cosas siempre son a boca callada se acabó hay un dicho muy cubano que dice que para que las cosas se den en silencio han tenido que ser las mejores cosas los mejores proyectos las empresas se hacen en silencio exactamente mira yo cuando me compré el piso solamente lo sabía mis padres Marco y Jerry no lo supo más nadie y tú lo sabes ya si es verdad no lo supo más nadie yo dije yo se lo digo a Jerry porque hay muchas cosas que obviamente vas a ver que estoy para arriba que estoy para abajo que estoy esto que estoy lo otro yo no se lo dije a más nadie yo me callé mi boca hice todo mi papeleo hice todo mis cosas fui a banco fui a esto fui al otro para arriba para abajo y aquí no se enteró nadie y a mí me resultó y hoy en día a las 12 y 36 de la noche yo estoy en mi piso ¿por qué? porque hay muchas cosas no creemos nunca que las personas malas no están detrás de nosotras que los pensamientos no te pueden arruinar cualquier cosa las envidias el cerrarte camino hay gente muy mala que con el pensamiento tú te están te están tirando tanta negatividad que te lo notas o sea estás esto ennudando estás mal te duele la cabeza la negatividad de esas personas no hable no diga y tus cositas siempre tenlas para ti para ti que a mí me hubiese gustado gritarle al mundo entero chicas tengo otro piso voy a tener algo que es muchísimo más grande vamos a crearlo con nuestras manos que todavía me queda mucho y lo sabe Jerry que me queda mucho o sea porque un piso de la noche a la mañana pues no se tiene montado eso es así y me queda mucho pero a mí me hubiese gustado porque ustedes a mí estáis siempre aquí pero no es por ustedes si yo hubiese sabido que es por ustedes yo lo digo pero es que hay mucha gente detrás que no te mira con esos ojos que ustedes por ejemplo a mí me miráis en este chat no mucha gente que te quiere ver que no lo has conseguido que no estás que es mentira que no se te dio y no no pude decirlo y como se suele decir siempre pagan justo por pecadores pero es así lastimosamente hay gente que que se alegraría muchísimo haberlo sabido pero no pude por eso siempre digo Estefi o cualquier persona no hablen nada no digan nada háganlo tranquilito porque lo mismo va a ser luchen y sobre todo aprendan y el día en que hayan aprendido y lo tengan todo y se pueda hacer justicia ahora ese mismo cometido ténganlo con otras personas que a lo mejor estén perdidas porque todos en este mundo están perdidos y aquí en España que buen cierre le estás dando que buen cierre le estás dando a esta directa gracias Vane es que es así por más que que tú estés 30, 40, 50 años en Estados Unidos y por más que yo sea española de pura cepa y no haya salido siempre habrán problemas que tú digas y ahora qué hago y dónde voy ahora qué hago ahora dónde voy si no es porque te salte una persona y te dice oye yo estuve en tu lugar ve a este sitio estamos aquí para eso estamos aquí para eso y sobre todo los problemas de los mayores los resuelven los mayores los niños no tienen la inteligencia los niños no tienen el alcance los niños no nos conocen los niños no les conciernen en estas cosas de adultos y mayores te dimes y direte y alguien de esas personas tiene que tener el cerebro para decir aunque quisiera reventarte la cabeza tengo más inteligencia que tú y aquí paro y aquí paro gracias Lulú por estar aquí a su descanso es que es eso aquí paro y ya se acabó pero los niños no los niños no tienen culpa de nada los niños no nos conocen los niños tú le pones una cámara en los ojos y los niños felices y contentos te hacen cualquier monería porque ellos no tienen esa inteligencia ellos no son capaces de decirte stop no no me grabe no, no quiero no son niños y los niños mira bueno si se han metido con este porque el niño lleva unos zapatitos de un color que no a lo mejor no es de un niño aquí en España díganme las españolas por favor cuántas veces un niño no ha heredado todos los bodys de la hermana todos los los pantaloncitos de las hermanas algún zapato que le ha estado bien para andar por la casa en rosa ¿por qué? ¿por qué un niño tiene que tener todo de un color azul? ¿por qué? ¿por qué no puede aprovechar el body interior que es para el pañal en rosa si no se le está viendo? ¿por qué mi niño va a tener que ser de otro lazo y no tiene la inteligencia ni para hacer pipí solo? ¿por qué? ¿acaso yo me tengo que ir a una tienda a comprar miles de bodys en azules porque mi niño sea niño? no si mi niño tiene de su prima cinco bodys en rosa le están bien mi niño los lleva por dentro y por fuera lleva su chalequito blanco amarillo del color que él quiere a su madre eso no el color no determina la decisión de gustarle un sexo o gustarle otro el color es simplemente un color y hay que tener muy poca vergüenza para meterse con un niño que no sabe ir ni ir al baño solito que todavía necesita que lo enseñen que es un angelito es un angelito igual que los animales vienen de Dios los niños vienen de Dios por Dios ¿a qué estamos tirándole? que entre nosotros nos podemos matar matémonos el problema aquí que que las personas lo más grave que veo es que las personas al escucharte hablar esto que tú estás diciendo piensan que estás defendiendo a los herreras y no es así no, yo no estoy defendiendo a los herreras yo estoy defendiendo algo que es muy común muy dado porque yo no sé en Estados Unidos Jerry si los hermanos heredan la ropa del otro hermano desde dos añitos tus hijos se llevan muy poco me vas a decir tú a mí que no heredaban los pijamitas muchacha yo les tuve que cortar los padrongos esos de los bebés los monitos las patitas cuando crecieron las patitas y hacerle como un frunce para que no se le fuese para arriba por la noche y no le entrara al frío las piernecitas aquí se hace igual el problema es coger a un niño coger un niño su carita pintarle un monito y decir que eso es la libertad de expresión por favor por eso es que yo yo no digo que ayer como dijo la 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 tarantada de latina que era un precedente un precedente fue un día negro para los niños en Estados Unidos porque tengo la sensación que tal vez en otro país en México tal vez se hubieran tomado el tiempo a decir a ver señora explíqueme por qué yo tendría que poner una orden de restricción a esta otra señora y yo estoy segura que Steffi le hubieran dado 10 minutos para explicar por qué ha hecho esto con mi hijo se burla de mi hijo en las redes sociales me le hace memes esto no cabe dentro de las redes pero Jerry Jerry la persona delincuente se para en algún momento no claro no la persona delincuente piensa no claro la persona delincuente tiene sentimientos de culpa no no claro la persona delincuente en la misma el mismo nombre te lo está diciendo cae una vez cae otra y cae mil veces y aún así estando presa sigue defendiendo eh que él no ha hecho nada o que ella no ha hecho nada que ella simplemente porque un juez un día le dijo que era libertad de expresión eso es lo que estaba haciendo y sabes que es lo que tiene que hacer Jerry lo que tiene que hacer Steffi es dejarla hacer y hablar exacto hacer y hablar pero aunque sea lo más mínimo una directa que le haga a fulanita y no tenga que ver nada contigo grábala mujer grábala todos los pasos que de esa señora grábalo guárdalo vete a este lado vete al otro vete esto vete al otro pero no hables nada no los insulte no salga y si sale ignórala 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 que el día de mañana el día de mañana ella se va a dar cuenta de lo que ha hecho y ella se va a dar cuenta de que todo lo que ha dicho en las redes sociales a partir de que se terminó ese juicio o esa vista ella no aprendió nada nada está en juego su su de esto de que la la echen del país yo hago lo que sea y me quedo me quedo callada toco miles de puertas pero a ti te hago yo pagar a ti te hago yo pagar pero mi boca callada grabando mi boca callada grabando mi boca callada y sobre todo decirle a todas mis suscriptoras en un directo si ustedes a mí me quieren me aprecian o en algún momento sienten un poquito de empatía por mí por favor no me digan nada porque lo que ustedes me vengan a mí a decir ya lo estoy grabando yo yo haría la inversa no pensar o sea no pensar que como tú dices que las suscriptoras no lo hacen por mal te hacen por ayudarte pero ya en estos casos para tú tomar un giro de 180 grados si necesitas despegarte un poco de esto asignar a una persona que lo va a pedirle de favor hasta pagarle a una persona decirle mira estate atenta a este grupo de personas todo lo que digan graba no importa grábalo no importa aunque se estén riendo grábalo y después lo editamos y tú sabes y ya sacamos lo importante porque si no la vida se te va a hacer un yogur pero es que justamente es eso tener hijos aquí en el mundo decidir ser madre que te los critiquen que te los avasallen que te los tiren por el suelo eso es ser madre luchar y no cansarte eso es tú no le puedes dejar el trabajo Jerry yo no te puedo dejar a ti el trabajo tú ya fuiste madre tú ya te desvelaste tú ya lloraste tú ya zapateaste tú ya te tiraste de los pelos por un problema mío no el ser madre conlleva que muchas madres no tienen este problema pero otras tantas muchas sí lo tienen y tienen que desvelarse tienen que mirar el internet cuando sus hijos se acuestan a las 11 de la noche tienen que estar hasta las 5 de la mañana con una cara feliz a las 10 de la mañana porque los tienen que llevar al colegio pero han logrado saber a dónde tienen que tocar esa puerta yo no me puedo desvelar aunque tú seas mi mejor amiga yo no puedo perder mi vida te puedo ayudar pero no puedo perderla por estar ayudándote y ayudándote y ayudándote y ayudándote porque las cosas yo no las puedo hacer por ti tú tienes que decir tengo este plan y tengo estas horas voy a aprovecharlas al mil para hacer justicia por lo que yo he parido porque nadie va a hacer justicia por tus hijos Jerry si no eres tú no nadie va a hacer justicia por Danielito si no es su madre ni tan siquiera su padre fíjate porque una madre se mueve más compadre eso lo sabes tú una madre mueve cielos y montañas y tiene las mismas manos compadre una madre baña estupendamente y tiene las mismas manos compadre pero pon tú al padre a bañarlo y te lo saca con la rabahilla del culito llena de mierda no no mira fíjate lo que te voy a decir y es importante fíjate yo creo que los dos son importantes porque por ejemplo en el caso de Stefi concretamente si Stefi está haciendo algo por ejemplo el apoyo cuál es el de Luis mira yo te lavo los platos yo me encargo de los niños a ver espérate ok necesitas esto yo estoy ahí te printeo esto te hago esta llamada o sea claro que el padre puede participar y el apoyo de Stefi la base principal es Luis porque Luis es el que está trabajando es el que está sosteniendo es el que está aportando el dinero porque es la gasolina cada uno tiene su cometido claro es un equipo claro es un equipo cada uno tiene su cometido y eso está la fuerza la fuerza el empuje lo tiene la madre que en este caso es este por supuesto a quien hemos visto llorar chillar y buscar ayuda a Stefi lo hemos visto y no es por no es por como se dice minimizar el sexo contrario el hombre no no pero yo creo que una madre una madre es una madre y una madre es todoterreno y una madre el hombre ayuda y es un equipo sí pero las manos de una madre para un bebé son el hogar perfecto el hogar perfecto y eso es así por mucho que se diga sí y el hombre y el hombre que se queda solo y ya no tiene a su mujer pues también las manitas de ese hombre es el hogar perfecto para ese bebé también pero cuando hay un equipo el hogar perfecto es una madre y además aquí hay un refrán que se dice una madre es para cien hijos pero cien hijos no es para una madre para que ustedes vean una madre tiene cien hijos y a los cien hijos quiere por igual que de o te corta de la mano que no te duele pero sin embargo los cien hijos tú le preguntas a cada uno y uno te va a decir yo quiero más a mi padre yo quiero más a mi tía yo quiero más a esta yo quiero más a la otra pero los cien no van a querer igual que una madre quiere esos cien y yo siempre lo he dicho para mí mi madre vale oro mi padre vale oro pero las manos que a mí se han desvelado por muchísimas cosas y mientras que mi padre estaba proveyendo a la familia era mi madre se encargaba de las notas se encargaba de si pasaba algo se encargaba de esto se encargaba de de todo mamá a las dos de la mañana tengo sed yo tenía la cocina al lado pero no a mí me lucía más que mi madre me trajera el vasito de agua y mira se estaba cansada pero ya venía con su vasito de agua ella ya me conformaba mamá yo es que no me quiero lavar la cabeza yo porque tú me la lavas mejor y mi madre pues lava la cabeza igual que yo la lavo pero a mí me sienta mejor y parece que está más limpia mi cabeza cuando ella me la lava y es lo que yo le digo a Stefi haz hasta lo imposible por tu hijo por tus hijos haz hasta lo imposible pero siempre calladito calladito porque yo lo tengo visto y comprobado hay personas que la negatividad te llega esté en Estados Unidos esté en la India esté en la China o esté en Japón te llega y como tú has dicho Jerry si una puerta se cierra se abren 20 ventanas no nos podemos meter por la puerta nos metemos por la ventana que no cabemos que nos estén que nos estén metiendo a presión al final entro al final entro llego destruida con arañazos por todos lados con los pelos como una loca con los ojos unos abiertos y el otro cerrado pero yo hago justicia por mi hijo yo hago justicia hoy en la tarde yo le puse un ejemplo a Vane de que imagínate yo que lo he visto en mi trabajo por años decirle a muchos padres que que su hijo tiene cáncer por ejemplo y que tiene seis meses de vida y que tiene un cien que se yo un uno por ciento de sobrevivir y yo he visto madres decir pues bueno me voy con el uno por ciento y y no vivir seis meses vivir completamente tener una vida completa o sea las madres tenemos esa capacidad y los padres también de que mientras más nos digan que no nosotros decimos que sí o sea yo creo que eso tú solamente lo puedes no sé yo 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 no como dice la canción yo no me doy por vencida yo soy muy necia cuando más me dicen que no puedo si yo me hubiera dejado si yo me hubiera dejado llevar por todos los no en este país por toda la gente que me dijo que no iba a poder estaría en mi país en un pueblito no creo que no estaría vivo claro si la gente puede decir lo que quiera pero tú tienes que creer en ti y siempre dentro de nosotras hay un sé que no porque esto ya no es de este mundo para mí y sé que sí porque tú tienes tus buenas vibraciones por dentro como tú dices a todo el mundo nos han dicho tú esto no tú esto no tú esto no a todo el mundo pero está en nosotros en decir que no que no ni nada que no ni nada que no será para ti pero para mí sí es sí para mí sí es sí y que a mí me cueste seis meses ocho diez un año veinte dos años a mí me cuesta verte donde yo no no donde yo quiero sino donde la justicia te tiene que tener por haberte metido con mi hijo claro que lo logro claro que lo logro ¿por qué? pues porque tú te has metido con lo más sagrado que es lo que yo he parido que nadie nada te importa a ti quien ni te conoce ni entiende mira yo solo sé una cosa las personas que se meten con los niños es cobardía son despreciables ¿y sabes por qué? Jerry es lo que yo creo que como no pueden contigo como no tienen como no su cometido no lo pueden no lo pueden llevar a cabo porque difamándote porque hablando mal de ti porque sacando a tu marido o sacando a tu tío o cualquier cosa no ven que surte que surte efecto ¿vale? que a ti no te daña como decirte a ti Jerry parcera no sé qué esto lo otro y verte que tú sales riéndote ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que te duele? Jerry a ti ¿qué es lo que te duele? lo que tú has parido ¿no? lo que tú has llevado durante nueve meses ¿no? entonces es cuando la persona se le desata la locura se le desata la poca inteligencia cordura o el poco la poca vergüenza y la educación que le quede y dice ¿por dónde me voy a ir? por sus hijos ¿por qué? porque ella lo ha parido porque resulta que le duele y porque si no no hubiese sido madre entonces ¿qué es lo que hace esa persona? meterse con los niños porque como ya ves que de ninguna manera te puede hacer daño porque todo lo que te diga hoy en día a la edad que tenemos ya nos resbala yo con 41 años que me digan gorda que me digan esto que me digan lo otro yo la verdad es que a mí me da más risa que otra cosa ¿por qué? pues porque tenemos una madurez ya y sabemos ya ya tenemos cana ahí en el chochete no sé como saben perfectamente que a mí no me yo no me voy a molestar y que me río de todos esos insultos por ejemplo a mí que me hicieron ir a por mi familia ¿no? porque sabían yo no soy madre pero sabían que yo tengo una familia ¿dónde se fueron a agarrar? a mi familia son personas cobardes personas personas que no saben no saben cómo llegar a ti no saben cómo hacer que a ti se te remuerda la conciencia sin tener que tocar a lo más sagrado que es tus hijos o tu familia mira que hay mira que hay maneras mira que la inteligencia está para algo mira que el ser humano de verdad hoy en día hay libros y hay de todo para mejorar el léxico para poder llegar a las personas como tú quieres y decir el léxico van el léxico pero mira que hoy en día tenemos todas las posibilidades a la mano que entramos en google y hasta leemos libros gratis y hasta el libro que han sacado hace dos horas mira que hoy en día lo tenemos fácil pues si hoy en día lo tenemos fácil más fácil estas personas cobardes cortas de mente lo tienen porque cuando saben que no te pueden hacer daño se van con lo que tú más quieres eso no lo supo comprender el juez exactamente eso no supo comprenderlo el juez no supo porque yo soy yo le digo en inglés como sea en este caso español usted no entiende que yo no estoy viendo por mí porque yo me puedo defender yo ahora mismo salgo de aquí las cojo las dos de la cabeza se las choco le parto los sesos y ahí queda y me voy para la cárcel usted no entiende que por mí yo en la calle les estripo los sesos pero es que no es por mí por mí señor juez es por mi hijo usted no entiende que a través de hacerme daño a mí se lo han hecho a mi hijo y se lo siguen haciendo a mi hijo desde luego yo digo que las vistas que hay en Estados Unidos no son las vistas que hay aquí en España aquí por esa vista ella estaría en el cuartelillo eso está por seguro los siete días no hay quien se los quite los siete días no hay quien se los quite no vale no pero te voy a no 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 pero espérate un momentico aquí no solamente las cortes aquí hay una una organización que se llama UNICEF busquen lo que significa UNICEF que es una organización que protege los niños ok y ahí donde y quiero decir algo que ojo que a mí se me pasó en la directa decirlo aquí no se está buscando venganza la gente está confundiendo que Estefanía quiere venganza en contra de esta otra señora no es parar la violencia vamos a decir que Estefi se olvida del problema con esta mujer ella puede emprender una campaña para que YouTube porque parece que YouTube en su locura de crear alineamientos se ha olvidado de este de este punto de lo que es la infancia de lo que es los niños el creador de YouTube el creador de esta plataforma no se le pasó por la mente pensar que hay demonios como estos dos seres que se pueden prestar para atacar niños por atacar a los padres no sé si tú me entiendes cuál es tal vez la misión de Estefi como muchos padres en este país y alrededor del mundo que se han creado normas y reglamentos ok te puedo dar un ejemplo porque hay una cosa que se llama la alerta Amber para cuando se pierde un niño o una niña cuando se pone esa alerta el gobierno se comunica con la población y le deja saber que hay un niño perdido y te dan la descripción del niño y te dicen qué fue lo que pasó ¿por qué? porque hubo una niña pasó una ley en el congreso de una niña que se llamaba Amber y esa niña fue raptada fue secuestrada si hubiera habido esta alerta tal vez la niña se hubiera salvado muchos niños se han salvado gracias a esta alerta porque siempre hay alguien en la población que puede mirar y puede llamar a la policía y decir mira vi a este niño en tal parte y han ido y han encontrado a ese niño ¿qué pasa con la familia Herrera? tal vez la familia Herrera pueda crear leyes en el congreso o en YouTube donde en YouTube no se ha permitido atacar atacar a un niño con palabras malas palabras COS decir horrores como esta gente lo ha venido haciendo no es tan solo vengarte ni la otra es abrir esa brecha de que ya me lo más como yo mira yo no lo llamaría venganza es simplemente tú te metes tú pagas exacto yo no lo llamo venganza o sea encima de que tú te estás recochineando delante de mí metiéndote con mi hijo llamándolo por sobrenombre haciéndole memes insultándomelo es un bebé encima yo qué hago me quedo de brazos cruzado te sigo escuchando me río y cuando termina en la directa lo quito y me voy a dormir tan tranquila eso es lo que tú quieres de mí como que como que si yo lo que hubiese parido hubiese sido un gato como si yo lo que hubiese parido hubiese sido una rana y no hubiese sido un ser humano como es un niño perdona yo no tengo venganza contigo gracias Tiffany gracias por haber estado aquí gracias mi Tiffany yo no tengo venganza contigo yo lo que quiero es que tú pagues por tus errores error meterte con mi hijo error error mofarte de mi hijo error sexualizar a mi hijo error cuantos errores hayas hecho por todos esos errores yo quiero que tú pagues y no es venganza quiero que tú pagues porque si no lo hubieses hecho tú no tendría que ir a ninguna corte a acusarte de algo que me hayas hecho ahora si todo el pleito es porque no puedes conmigo ok perfecto vamos a quedar en mitad del desierto donde vive ella yo manejo hasta la mitad del desierto y ahora cojo y digo venga las dos descalza hasta matarnos los hocicos hasta perder los dientes venga vamos a darnos la putiza del año la putiza del año llego de greñada con una oreja de menos con el ojo tumbado con la nariz rota la otra igual pero oye no nos queda ganita ninguna para ponernos en un directo hablar más la una de la otra porque nos partimos la madre las dos es eso yo te lo doy yo sé partirte la madre vamos para quedar quieres eso todas tus rabias porque no me puedes pegar yo me ofrezco para que tú dejes ya para a mis hijos nos partimos la madre nos quedamos a gusto las dos yo te eché la cara abajo tú me lo echaste a mí cada una para su puta casa se acabó Ivane y la experiencia por lo menos en mi caso a mí me ha enseñado ustedes me ven a mí bocona trompuda aquí en las redes sociales pero ya hablando de la experiencia como ser humano como mujer a mi edad porque yo se lo enseñé a mis hijos para que haya una pelea una contienda una discusión tienen que haber dos personas tú puedes llega un momento en que sí nadie te dice que tú no te puedes defender pero yo prefiero dar el paso adelante decir oye y sabes que ya no más aunque me digas cobarde y ceso la violencia y que digas lo que quieras de mí pero yo creo que ganas más dando ese paso hacia adelante ganas más en tranquilidad en paz porque va a llegar un momento en que ya no ya cansa yo te digo honestamente ya aburre salir a hablar estas huevonadas mira Jerry sabiendo que esas personas se meten con los niños sabiendo mira cuando se junta ella la otra la amiguita de ella la tres dientes cállate la boca no digas nada no salgas no te defiendas no digas nada mira de tantas veces que van a salir a insultarte y a insultar se van a cansar en algún momento ya no es porque se cansen que en algún momento lo harán pero ellas mismas están creando el precedente de monstruo de personas asquerosas de la sociedad baja ¿por qué? pues porque están viendo que su único contenido es meterse con menores el primer día hace gracia el segundo ay como me divierte el tercero otra vez metiéndose con los niños el cuarto pero porque ya nos has cansado oye porque no cambias de contenidos que lo mismo ya llevas cinco directos llamándole igual y hablando lo mismo no tienen más noticias más actuales el sexto no a mí ya me aburrió esta tía yo me desuscribo y me voy el séptimo de 140 que tenía pues tiene 70 es dejarla ¿por qué? porque al final uno se retrata por lo que verdaderamente es es así es así tanto llega el cantor a la fuente hasta que se rompe la gente se aburren de todo la gente se aburren de todo se aburren de lo bueno y se aburren de lo malo porque así es el ser humano así es el ser humano déjala en paz haz tu trabajo haz lo que tú tienes que hacer por tu hijo y déjala que se la coma que se la coman la gente al fin y al cabo van a ser la gente la que se la van a tener que comer porque esas personas son así no son de otro modo la persona que pare y se mete con los demás niños habiendo parido créeme que el dolor de madre no lo tuvo que sentir muy fuerte porque si de verdad siente lo que es ser madre sentirá que lo mismo que está insultando ella a un niño que se los insulten de vuelta a ella a ver cómo se siente siempre se dice no me hagas a mí yo no te voy a hacer a ti lo que a mí no me gusta que me hagan pero parece que no arrancamos en eso y no arrancamos en decir métete con esa persona búscala agárrala de los pelos paga 500 dólares y toma por culo pero mira el gusto te lo has llevado no arrancamos en eso volvemos y hacemos lo mismo nos metemos con los hijos nos metemos y buscamos a la familia y desordenamos y ponemos patas arriba a una familia ¿por qué? porque se me ha metido a mí ahí abajo pues cuando a ti te esté cayendo el karma cuando a ti te esté pasando cualquier cosa no mires hacia arriba y digas Dios mío ¿qué es lo que he hecho yo para merecerme esto? porque yo no creo que Diosito te tenga que dar la respuesta el día en que tú mires para arriba la respuesta te va a caer solita en los ojos porque lo que tú hagas es el precedente que tú estás marcando para lo que a ti te vaya a venir es lo mismo que con la brujería si tú lo haces de vuelta lo tienes y otra cosa otra cosa que creo que es importante unir a lo que tú estás diciendo todo todo el este de lo que tú dijiste de ser madre de ser padre de tener un hijo y todo una cosa que se debe de tener bien claro aquí hay verdaderas aquí hay buenas personas buenas amigas yo las tengo muy buenas conocidas muy buenas amigas muy buenas compañeras pero aquí también ha influenciado mucho el hecho de que hay muchas personas que con el hecho de hacerse pasar tu amiga te malaconseja y te hacen hacer cosas de las cuales te arrepientes después no todo el que toque su puerta no todo el que toque su instagram o su whatsapp y instigándola no te dejes sale acaba con ella esto ojo con eso eso es un foco rojo de que allí no es y lo digo por experiencia porque muchas de las cosas yo me he evitado muchos problemas porque he tenido buenas personas a mi alrededor que me han aconsejado y me han dicho déjaselo a dios déjaselo a a a la vida el tiempo y la vida se va a encargar de poner a todo el mundo en su lugar y créanme que así ha sido si hubiera sido por mí ya llevar unos cuantos de miles de dólares gastados en abogados en cosas raras y no no gracias a esas buenas amistades a Nessa a la Mimi y no digo otros porque si no las cogen con ella yo me hubiera buscado un problema aquí en las redes sociales porque a más de una hubiera salido a buscar es que es así Jerry es que desgraciadamente es así mira duele que tenga que pasar tiempo para que se haga justicia duele que una tenga que gastar dinero de donde a lo mejor no lo tiene o donde le hace falta exactamente para 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 los antojos de esas personas de haber indagado y de haber hecho cosas en contra de ti ilícitas duele duele el por qué si yo a ti no te he hecho nada duele muchas cosas Jerry y duele que tenga que pasar el tiempo para que la gente se den cuenta de quién es esa persona pero lastimosamente y siempre lo he dicho duele a mí me duele y me da pesar esperar pero es que yo yo con mis propios ojos he visto que el tiempo te da más razón que un santo y mira que los santos yo los respeto y y les tengo una fe con locura pero el tiempo el tiempo acomoda muchísimas piezas muchísimas muchísimas piezas y lo que hoy tú lo ves negro ten por seguro que el tiempo a ti te lo va a aclarar y se lo he dicho a Jerry muchas veces porque yo he sido cuando ella estaba aquí la primera vez yo era la impaciente ella como no tenía esa experiencia era la la cabeza pensante de no de esto de lo otro hoy no es que sea yo la cabeza pensante porque yo la única neurona se me fue para las maldivas y eso no ha vuelto ni ha querido volver la vida ni querrá pero dentro de lo que yo llevo vivido aquí en youtube de todo lo que a mí me ha pasado cuando a lo mejor ella ve cosas que no y es que yo quiero no tú no quieres nada lo que tú quieres ahora luego después te va a entrar satisfacción y cuando tú veas pasar el tiempo y veas a la persona donde la tienes que ver ¿qué más satisfacción que esa? ninguna si a veces no si a veces no renta si a veces de verdad en como a la persona la pone el tiempo no hace falta ni que salgas en un directo a decir ¿y ahora dónde estás? con lo chula que te ponías antes ¿y ahora dónde has caído? no te tienes que encargar tú si van a haber personas que lo van a hacer por ti algunas veces una disfruta más por esas personas que la están haciendo mierda porque de verdad se lo merece que misma tú salí a hacer la mierda y el tiempo la acomoda todo tú puedes ser muy buena gente muy buena pero la línea que tú tienes y como tú eres tú la sacas a la semana porque el verdadero el verdadero ser de la persona no se puede ocultar no se puede ocultar o sea yo no puedo decir que soy la mejor persona del mundo porque nadie es la mejor persona del mundo nadie y yo tengo mis taras y mis taras me las aguanta mi familia me las aguanta mis amigos me las aguanta ayer me las aguanta la mimi me aguanta esta me aguanta la otra y yo también las aguanto por eso porque no soy perfecta y porque sé que las personas que están a mi lado tampoco son perfectas pero el tiempo el tiempo juega un factor grandísimo en las personas grandísimo y nadie 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 puede ocultar el ser humano que es durante una semana se puede ocultar y lo más maravilloso del mundo y lo que dicen en las redes sociales mentira porque esta mujer es maravillosa espérate una semana y pico espérate una semana y pico a ver las taritas que te saca y de que te saca taritas te las saca ¿por qué? porque no es perfecta porque no es perfecta de no ser perfecta a ser mala y hasta ser ladrona va mucho va mucho ¿vale? pero el ser humano es el ser humano y el tiempo lo acomoda a todo 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 y ya digo esperar a nadie le gusta pero la satisfacción es lo más grande y ya digo de lo que nosotras sabemos de lo que nosotras indagamos de lo que nos llega de lo que nos dicen aquí no decimos ni el 0,5 ni el 0,5 porque si nosotros verdaderamente os dijéramos toda la clase de personas todos los personajes que a nosotros le diéramos un repaso y que las pondríamos donde tienen que estar ustedes dirían Dios mío es mi vida 7, 8 directos al día sería un poco para todas las personas que hay simplemente que hola pequeña Lulú ¿para qué? ¿para qué? pero hay cosas que de verdad que nos callamos y que si ustedes las supieran y telita telitas 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 bueno buenísima pero por detrás demonios pero ya me he salido ya de contexto no pero yo creo que es bueno que digas eso para todas aquellas personas que están entrando en las redes sociales porque hay veces que cuando me contactan en Instagram y me dicen Jenny es que están diciendo esto de mí es que están diciendo esta mentira es que se dijo esto es que esto no es verdad miren cuando yo entré a las redes sociales yo también era muy impulsiva y también me dejaba llevar mucho porque sí sí espérate tengo que darle la réplica miren esto se los digo yo ahora con toda la tranquilidad del mundo y con la certeza del mundo si usted es inocente de lo que la están acusando y todo lo que están diciendo es mentira o difamación o están haciendo cosas sacándole a su familia sacándole a sus hijos haciéndole memes miren empiecen a contar los días yo lo he experimentado no hay persona en esta red social que a mí me ha tratado de hacer daño tratado porque no me han hecho daño que de alguna manera no no haya llegado a mí me haya dicho Jerry aquí hay muchas les agradezco a todas esas personas que se han comunicado conmigo por Instagram y me han dicho Jerry me pasaron esto de ti esto fue la verdad esto se dijo así esto se contó así esto todo 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 por eso yo le puedo hablar a Vanessa porque yo pude darle la cara a Vanessa y decirle mira a mí me contaron esto me dijeron esto por eso dije esto por eso con esto les quiero decir que si usted es inocente de verdad y a usted la han calumniado de algo cuente los días cuente los meses que al final solita la persona que la difamó la va a buscar y le va a decir tú tenías razón disculpa exactamente tengo muchas personas que se han salido del canal de la borracha y me han llamado y me han dicho y Vanessa lo sabe porque yo no digo nombre no digo identidad pero oye sabes que de la borracha se salió una del canal y me contó esto y le hizo esto ahí está y algunas veces del tiempo que suele pasar no te da ni satisfacción ni nada simplemente lo que dice ah ya ya lo sabía es también me está pasando eso yo estaba muy exciting muchas veces yo decía tú vas a ver tú vas a ver que esto va a pasar y pasa y cuando pasa ya como que se te van las ganitas como que ya pero también digo una cosa azúcar como yo dije el 2023 se llevó una azúcar y el 2024 trajo otra las que se fueron en el 2023 para el 2024 que no se acuerden de mí ¿vale? ese meme de cuando se va el 2024 lo hacen así ¿vale? el 2023 se llevó a varias personas pero el 2024 es así y el 2025 ¿ok? y todos los años que yo esté aquí ¿vale? yo lo digo no más por ahí a quienes se atrevan ¿vale? porque yo siempre digo la azúcar de antes era tonta no es que fuese muy tonta pero en cuestión de no te preocupes si venga esto no, no yo no soy una ONG no ONG con ánimo con sin ánimo de lucro yo no soy yo soy Vanessa a mí mi madre cuando me tuvo me puso un nombre soy un ser humano por lo tanto tal como me tratan a mí yo lo único que quiero es distancia en tu sitio yo en el mío y aquí todas contentas se acabó pero no me da ya no me da ni satisfacción ni ya me da alegría ni ya me da nada a mí lo que me da satisfacción es que esas personas estén en su sitio y yo en el mío ni que se metan conmigo ni yo meterme con esas personas lo demás para mí como si caganlo harto un pino si llegaste y pudiste bien por ti dice expreso no todas Jerry hay unas babosas que ya al final empezamos a nos valga madre lo que diga y los que nos conocen físicamente y amigas saben quiénes son mira sabes una te voy a decir algo que me pasó últimamente a mí ya no me da tanta satisfacción ser ridiculizadas en las redes sociales no yo enterarme que en tu vida real se te están cerrando las puertas porque en las redes sociales cualquiera te tira cualquiera te ataca cualquiera te desarma pero que en tu vida personal tú te veas afectada por lo que tú hiciste en las redes sociales eso sí y yo sé que aquí hay más de una que en su vida personal están comiendo mierda exactamente por la mierda que botan se les devuelve todo y se la tienen que tragar lindo y bonito que esa esa payasada que hacían en las redes sociales porque yo soy porque yo puedo porque yo esto porque yo lo otro en estos momentos sé que en tu vida real te estás muriendo de hambre exactamente eso sí eso sí me da satisfacción porque trataste de humillarme de irte por encima de mí pensando que podías acabar conmigo pero cavaste tu propia tumba y tú sabes quién eres besos para ti tú no sabes que quién trata de acabar con alguien acaba con uno mismo antes acaba con uno mismo antes yo no tengo el propósito de acabar con nadie yo tengo el propósito de reírme de esas personas así yo me quisiera yo me pudiera te lo juro Vane tú lo sabes yo te lo dije Vane cuando pase lo que tiene que pasar te lo dije o no me voy de las redes sí o no y me dijiste no tú no te vas le dije sí yo hoy sábado me podría estoy tranquila estoy durmiendo tranquila porque sé que te llegó tu navidad pendeja bueno y lo que le falte y lo que le falta y lo que te falta por 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 personas te faltan si se te cayeron los de arriba se te van a caer de a los de abajo pendeja si se te cayeron las losetas de la cocina se te van a caer las losas de la sala ay no sabía no sabía no 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 yo estaba pensando no no te lo juro me tú como la mente no tan mala alguna vez no pero chica de verdad hay cosas mira fíjate fíjate como uno truena los dedos como truenan los dedos y hacen lo que uno les dice ya y no pues me da lo mismo si la van a ir a ver pero es prueba me lo acaban de mandar es prueba de la bajeza la cosa podrida ya hizo un meme con un elefante dice pinche patas enferma mental están listos mi meninos nos daremos por vencidos gobernemos youtube ¿ves? yo los guiaré eso es porque mira eso mira que han hecho eso de ponerte eso es porque les ha dolido a mí si no me duele no tengo que hacer nada entonces me ignoro claro pero tienes que estar satisfecha mira en este momento tendrías que estar hartándote de reír ¿por qué? porque estas 3 horas 16 minutos la han dolido hasta en el corazón para tener que dedicarte 10 minutos porque son 10 o 15 minutos el meme en pensar y en buscar la foto en poner algo que te pueda doler y en lanzarlo y que lo vean la gente no eso no es satisfacción que te están respondiendo a lo que tú inteligentemente le has dicho eso es la satisfacción más grande eso te demuestra que la inteligencia que esas personas simplemente de inteligencia solamente saben decirlo solamente saben nombrar inteligencia porque de tener la inteligencia no la tienen y todavía la pendeja dice I got enough in my life I don't need toxic and negative people bye Felicia tienes que sentirte mira si no fuesen nadie claro nadie te te respondería pero tú tirarle a dos cosas tan insignificantes a dos personas que simplemente fueron famosas por subirse a un canal como a mí me pasó vale porque si no esas gentes no serían nada vale entonces te tienes que sentir orgullosa patas de elefante claro que sí pero cuando te dije vamos a abrir la directa le dije te dije le voy a tronar los dedos a esta par de putas y viste yo no hago memes yo no saco fotos nosotras no hacemos memes no sacamos fotos solamente es a puro pico ellas sí necesitan eso los memes los memes tienen los memes son para para niños son para niños lo que le llega hondo a las personas es que tú sepas responderle como le tienes que responder vale no yo no me puedo imaginar imagínense imagínense no no imagínense imaginar no existe existe imaginar porque vos porque vos si pote si potas vos exactamente lo que lo que lo que significa imaginar es imaginar imagínense no imagínense imagínense si ya una persona que a mí me está criticando me está diciendo imagínense entonces yo me puedo imaginar imaginar lo que esa persona puede ya hacer cuando me está hablando de imaginarme ya puedo la gente parece que no no oyen no oyen pero tan solo con oír a la persona dices tú en serio yo le voy a dar credibilidad a alguien que está en Estados Unidos viviendo y que lo mismo que es en Estados Unidos en Cuba que es en Colombia que es en esto imaginar es en todos los países en todo imaginar es en todo no imagínense imagínense no señoras imagínense no es es imagínense pero ya ni es imagínense ni imagínense es escuchar escuchar que un tipo de persona así te quiere poner a ti las pilas por favor por favor se nos ha ido la cabeza así que Jerry yo estaría súper contenta porque te ha contestado y mira precisamente a tu edad ya quisieran tener tu cuerpo porque aunque yo te dijese a ti patas de elefante el cuerpo que tú tienes a tu edad y el cuerpo como mujer que tú tienes más quisiera muchísimas mujeres hoy en día tener tu cuerpo más quisiera porque hija de mi vida está como son las andaluzas así cuerpecito de arriba estrecho y de y de abajo anchita pero normal o sea lo que es un cuerpo perfecto de una mujer con curvas ya quisiera y si no cualquier día ahí te pones en la cámara a ver si yo estoy mintiendo a tus 51 años perdón vale disculpa te dejé aló no sí aló aquí estoy perdón disculpa me puedes repetir gracias que aunque yo te dijese a ti que te dice patas de elefante que digo que patas de elefante tú no tienes que aunque yo te lo dijese pero que tú más quisieran otras mujeres tener el cuerpo que tú tienes es que sabes que mira yo tengo y tienes 51 años que no es una edad ni alta ni baja en la mitad tienes tus 51 años que son los nuevos 40 pero que yo no te estoy a la banda en un muchísimo menos yo estoy diciendo que otra persona dice tú pues vale bueno vale cuerpo bueno ya esto lo otro pero no tienes el cuerpo que toda mujer desearía de arribita anchita y de abajo anchita y con todas las curvas no tengo chichi soy como la boronita parecen dos huevos fritos dos pequeños hija de mi vida yo por suerte por suerte siempre he sido así como tú anchita más estrecha de arriba y anchita de abajo puedo dar gracias a Dios y presionarme de que hoy en día sí pero se ven cada se ven cada que dices tú se te cae la baba y dices tú por Dios mío donde está el cirujano gratis gratis mira yo creo que toda mujer mira yo tengo muchos defectos y eso sí lo yo confieso que sí tengo muchos defectos mi complejo toda la vida ha sido no tener chichis que estaba a punto de ponérmelas pero por collona no me las he puesto pero claro porque yo quería ponerme los escotes los trajes de baño tú sabes lo que es ir a comprar el traje de baño y el de abajo es large y el de arriba es small tú sabes tú sabes lo que es estar en una fiesta bailando y que los postizos salgan volando oye eso es duro eso es duro en serio eso te acompleja Vane ay a mí no me acomplejaría yo siempre he querido no tener nada no mija no 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 una mujer puede ser desnalgada pero no no sin chichis oye tú te imaginas en la cosa ahí y que te vayan metiendo la manito y que tú le digas no esa es la costilla esa no es la chichis óyeme eso no es fácil eso es un complejo entonces tú te aplicas por eso te digo la borracha dice no nada por delante no mentira ese cascajo viejo entonces a mí me da risa porque la gente piensa que yo me avergüenzo de mis piernas que son gorditas yo tengo piernas gallegas las piernas de las gallegas piernas gorditas porque soy nalgona caderona pero arriba no tengo nada entonces la gente piensa que yo me acomplejo de mis piernas no yo me acomplejo por no tener chichis y yo por tener chichis ves tú que el mundo está muy mal repartido pero bueno unas chichis bonitas no unas chichis estilo las Kardashian pero tampoco las ubres por ejemplo de la la del desierto que un día que yo la vi así yo dije pero qué es esto Dios mío entonces también me asusté yo dije un poquito más y las lleva como las lleva a las rodillas como bolsas del supermercado horrible es desastrosa esa mujer eso no me gusta a mí me gustan unas chichis bonitas tú sabes pero no tener nada 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 eso sí entonces yo digo me dicen patas de elefante y digo si supiera la gente cuál es mi complejo porque acuerda de cuando uno era joven las amigas todas les estaban saliendo y yo no llegué temprano a la repartición de chichis tú te quedaste ahí la última y ya no hubo para ti sin embargo el de atrás ay no mija hoy me estaba probando un gin yo digo hasta cuándo señor tengo una nalga de ne hasta cuándo vas a dejar de crecer yo también yo sí yo como expreso yo prefiero yo chichi yo estoy muy cansada de la chichi la verdad y no puedo decir que tengo unas chichis tremendas lo que pasa es que mira la parte más sexy de una mujer son las chichis porque ¿qué te miran los hombres cuando te miran por primera vez? las chichis el escote entonces me miraban iban bajando y yo ya sé no ahí no mires mi encanto no está ahí entonces tenía que darme la vuelta y decían bueno ya ahora sí ahora sí entonces pero es tú te quieres poner un vestido estrable todo sexy y no te queda se te cae el vestido tú tú vas como la niña de una amiga mía el otro día se colocó dos calcetines y se iba ella mundorosa mira mira lo que tengo dice que tiene y se le había caído ya un calcetín por el camino con una chichicoja entonces te venden la fantasía de que los push-ups de la victoria secret yo me los he comprado y si te los pones y todo pero no es porque alguien se te acerca y lo que siente es la tú sabes la almohadilla del brasier dice Ana Sánchez Jerry ni cuando amamantaste te crecieron es cuando uno se siente rey y arrodándole a Dios que así te quedara sí en mi en mi segundo embarazo sí se llenaron y yo era ay yo así toda locota con mis escotes andaba hecho a los creo que al año ya volvieron y creo que se pusieron peor y ahora estoy peor 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 o sea a duras penas una cosita ahí un botoncito un botoncito ahí yo espérate sabes lo que se dicen aquí tú no tienes tú no tienes chichi tienes dos granos enquistados dos dos huevos fritos dos huevos fritos entonces tú vas a la tienda ¿no? tú vas a Victoria y la muchacha te pregunta bueno y qué talla y tú vean treinta y dos ¿qué? treinta y dos ¿cómo? treinta y dos todo el mundo te mira treinta y dos no existe no hay treinta y dos yo veo a las mujeres que se ponen treinta y ocho cuarenta y salen y yo treinta y dos no entonces vuelvo y repito cómo las personas están equivocadas el mayor bonito de mi cuerpo fueron mis piernas y mi juventud mis grandes levantes mis grandes amores fueron por mis piernas pues nada tú crees que cuando a mí me dicen patas de elefante yo me ofendo y ya yo creo y yo creo ya que que uno ha superado por ahí una salió que dijo que que me conoció y dijo ay yo a esa edad ¿cómo fue que dijo Valencia dijo que paraba el tráfico? seguro que sí 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 dijo yo era de la fulana paraba el tráfico sí sí dice Mari mi hija sufre le duele su espalda de tan enormes que están eso es lo que me dicen las personas que tienen muchos chichis que les duele les duele la espalda que se tienen que operar para quitarse y dicen que la operación de quitarse duele más que por eso eso no duele eso no duele Jerry esos son fiebres y de todo porque date cuenta que son tantísimos tantísimos puntos que es inevitable que dos o tres se infesten y que una semana estés con fiebre la otra no te corten la fiebre cuando te lo vayan a quitar treinta y dos puntos te han quitado pero siete no es morir y no solamente de una parte obviamente dice la gaviotica de abajo y del pezón dice la gaviotica yo estoy chichona jajaja que tristeza pesan más que sucia conciencia gócense las que tienen poquito se ven estéticamente no parece una niña de quince años no uy coño por mejor por mejor no es ser a mí yo lo digo yo lo digo yo como mujer homosexual como como mujer lesbiana me encanta una mujer sin chichis pero no sin o sea a ver no sin chichis no plano yo la borrita no 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 me me gusta me gusta la mujer sin una mujer plana una mujer que no lleve escote que no o si lleva escote que 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 ni apenas tenga siempre me ha gustado así ay no una chichona no no te lo juro no me o sea yo a mí me presentan una mujer que las tiene por delante antes de darle el beso o los dos besos no me echa para atrás no me gusta no me gusta no me gusta para nada a mí me gusta una mujer si me tuviese que gustar no vamos a decir prototipo no porque luego prototipo se te queda en nada porque ya veis o sea se queda en nada pero que a mí visualmente es la mujer sin chichi o sea no me gusta si tú ves mira si tú vas a la tienda por ejemplo tú vas a Sara una tienda que y tú ves los manitos y tú ves los maniquí con chichi tú no los ves sin chichi no sé a mí me gustan así entonces ¿qué quiere decir? que la ropa entonces tú dices ay me gusta esa blusa pero cuando ya tú te la pones y ves que estás totalmente plana la blusa no luce igual pero es que cada persona busca el morbo en esa persona distinto mira habrán hombres que busquen el morbo en una buena chichi habrá hombres que busquen el morbo en unas manos bonitas en unos pies en unas nalgas sabes que sí mira yo miro mucho yo miro mucho no cuando yo salgo con mis amigas esto lo otro a mí me gustan las manos bonitas de una mujer me encantan unas manos súper femeninas no me gustan las que lleven uñas eso de que que llevan las uñas todas chacalosas esas uñas que se ponen ahí eso a mí no me gusta a mí me gusta una persona natural con una con unas manos bonitas femeninas delgadita que gesticule eso me encanta de una mujer me gusta una mujer así o sea lo que es una mujer así y que no tenga chiste pero yo solamente miro yo solamente yo no yo no digo eso es como eso es también para los heterosexuales los heterosexuales es como los hombres a mí también me gustan los hombres que sean bolones que tengan nalguitas pero como digo todo es todo es porque tú puedes decir me gusta este prototipo pero luego tú estás hablando con otras personas con otra mujer o con otro hombre y te llega esa vibra de me gusta y luego te das cuenta que estás colada por esa persona y dices tú ni tiene las manos bonitas ni tiene la chichi que en vez de estar dando el pecho da la pata eso se llama personalidad tiene la chichi más grande de lo que yo había pensado pero eso es el amor ese es el corazón esa es la personal claro mira tú sabes bien que yo tú sabes que somos cinco hermanas ¿verdad? yo tengo somos conmigo cinco hermanos y tú conoces a mis hermanas y cuando yo me recuerdo cuando íbamos a una fiesta la que más bailaba y la que más se llevaba a los novios guapos era yo y todo el mundo decía pero ¿por qué? y yo no tenía chichis fea con cojones pero los muchachos me decían ¿por qué sabes bailar? mira para que vean exacto y la gente me decía Jenny ¿por qué tú siempre te llevas en los hombres más guapos? y yo no sabía yo no soy nada de ninguna guapa ninguna lindura ninguna la gente siempre decía que era porque si me dejaban hablar perdía ¿tú no sabes que antes de abrir la boca la vibra de esa persona al mirarla? mira hay muchas personas hombres y mujeres que no hace falta que hablen contigo para decir me gusta esa persona hay muchas personas que observan sí claro a mí me gusta muchísimo observar a la persona yo no soy de las que no es que yo tengo que conocerla yo estoy simplemente a tres metros de esa persona yo la miro de vez en cuando yo no tengo por qué observarla totalmente fijamente no tengo por qué hacerlo sino varios momentos en que mire cómo se está desarrollando la pasividad con la que habla la tranquilidad con la que está expresándose no a mí eso eso me gusta de una persona y simplemente viéndola expresarse seguramente no le diga ni hola ni me la presente pero es algo que las personas tenemos déjame contestarle a Pati Pati me encantan los nalgones los hombres nalgones Marcos Marcos está nalgón pero no nalgón no ese tiene un culo de negro pero tibio el mío sí está el mío sí está bien nalgoncito bien nalgonzón ay mija para dónde agarrar también si a los hombres les gusta agarrar pues a uno también tú vas caminando y le das así un peñiscón en la nalga y tú dices ahí hay carnita ahí hay carnita no hay hueso como nada por delante nada por detrás oye qué feo esos hombres desnalgados que parecen dos aspirinas una aspirina todas blancas con una rayita en medio blanca con una rayita en medio o le dicen la cebolla porque te las ven y llora aquí le dicen culo carpeta muchacha un hombre así bien trajeado que se le levante el traje la colita por atrás a veces yo estoy así ¿sabes? y yo oh oh ay culo de aspirina dice Estana Bazán yo necesito tener admiración por un hombre me gustan los hombres inteligentes y con carácter que sean exitosos en su profesión físicamente me da lo mismo mira Estana Bazán aparte de esas cosas que yo he dicho porque físicamente a ver lo primero que tú conoces de esa persona es la vista ¿no? tú cuando vas a un sitio enfocas la vista en todas las personas ¿no? y obviamente dices pues esa sí esa no esa sí esa no para arriba para abajo pero yo siempre he dicho a mí yo si tuviese que estar con otra persona hoy en día si yo tuviese que estar con otra persona hoy en día tendría que ser que me coma la inteligencia de una manera y eso que mi inteligencia está vamos rozando ya el suelo pero yo sé bien cómo lo digo o sea yo sé por qué lo digo o sea eso de por ejemplo porque yo siempre lo he dicho eso de los 20 años que tú ves a alguien y dices tú me enamores me flechó me morí o sea me muero por sus huesitos o sea estoy totalmente enamorada y ni siquiera he tomado un vasito de agua con ella eso a mis 41 años amiga eso ya no existe y mira que yo salgo por el ambiente que tú lo sabes Jerry y mira que yo conozco gente y que tengo amigas no existe no surge sin embargo escucha mis amistades me mató me flechó la tía me tiene madre de mi vida y yo pero quién aquella y yo por Dios para otro lado miro pero a esa nadie depende vale todo depende porque todos hemos pasado por eso todos hemos tenido 20 años y yo a los 20 años yo llegaba decía he conocido al padre de mis hijos oh ya yo yo ponía la casita el patio la piscina el barbecue y a los dos días o sea todo conforme va pasando el tiempo y la experiencia igual que tú si yo tuviera que elegir volver a enamorar y volver a elegir a alguien yo soy muy tú sabes que yo tengo mi top ¿verdad? entonces yo me fijo mucho en las manos en los dientes estoy como la boronita de los dientes de un hombre si tiene más aliento yo no sé si tú eres de las que aquí se saluda con dos besos ¿vale? pero la nariz también cuenta cuando tú te vas a presentar con dos besos aquí se saluda y tú yo soy así claro mira o sea por eso como yo digo a cabeza y a sudor descartada ni me miren ni me hable pero como no existe el estamos hablando de la parte física como dice como dijo la niña Estana dijo no me importa el físico pero yo creo que hay cosas hay hombres que no son bonitos no son guapos pero que tienen algo por ejemplo esas manos fuertes esos brazos ese físico esa personalidad no estoy hablando de lo físico estoy hablando no de la personalidad pero esa que es viril que es un hombre que te empieza a hablar y tú te vas así como ah ah ya viste la viste yo me decía al padrasto de mis hijos yo cuando me arreglaba decía hoy voy a conocer al padrasto de mis hijos yo lo juro de verdad yo porque bueno pues yo tengo yo estoy casada y punto no pero oye las casadas también se le van los ojos porque yo tengo amigas mías que están casadas y se le van los ojos y dice me encanta y yo yo le he preguntado y te irías con ella si pero estoy casada tía bueno pero yo les meto yo les meto me entiende yo pero bueno pero vamos a ver tú imagínate una noche no se va a enterar no tía pero vamos que si yo estuviese vamos yo saldría con la tía porque la tía está espectacular y mira está entrándome no sé qué y yo pero no puedo sentir eso porque no me gusta ninguna no sé quizás a lo mejor porque yo digo exquisita no soy simplemente que tengo un mínimo de inteligencia y que oye en vez de decir tienes pareja estás casada simplemente es oye mira te invito a tal a un cubata o un a una coca cola sin tener que preguntar lo evidente para poderte entrar es lo que siempre he dicho porque es que no sé es como cuando un hombre o una mujer te dice hola qué tal cómo te llama ah no pues yo Vanessa ah pues yo Carmelita ajá es que tienes pareja estás casada para que me lo preguntas no por saber hombre por conocerte no por saber no por saber si me puedes entrar por saber si puedes llevarme a donde donde tú quieres cuando ya te vienen así dices tú descartada igual que todas pero cuando alguien te viene y te dice oye te invito a una coca cola o cómo estás cómo te llamas y qué qué es de ti qué eres en qué trabajas esto lo otro bueno y qué te gusta qué haces en tus ratos libres que es porque oye se está interesando por algo más más de ti no no como algo para saber que ya estás soltera o que estás casada y que no puede hacer nada contigo no sé si me explico claro y ahí no 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 ahí se descarta el que uno esté casada no significa que no pueda no está capada ni pueda ver el menú con respeto estamos hablando en general de los hombres o sea que te gusta que te disgusta porque ahora mismo hay hombres que no dan ganas de verlo porque no sé si es un hombre o una mujer no estoy hablando de gay estoy hablando de los llamados metrosexuales que se cortan las cejas se sacan los pelos se arreglan las uñas se arreglan más que una mujer a mí no me gusta ese tipo de hombre me gusta el hombre limpio aseado pulcro pero es lo que te digo con su que sea viril varonil pero ya hay hay hombres que tú les ves las cejas depiladas perfectamente que ni yo las llevo así las uñas usan crema usan bloqueador usan esto o sea hello y si me gusta mayores bueno yo mira Stana tiene 23 yo la verdad es que no estoy en el mercado no sabría pero vamos no sé yo tengo mis 41 años y yo yo siempre te lo he dicho Jerry yo 10 años más 10 años menos yo llego a los 10 años más 50 y a los 10 años menos a ti no te gustan las viejas a ti te gustan las jovencitas mi hermana querida las jovencitas da muchísimo a ver las jovencitas tienen su doble juego o te salen muy aprendidas en todo o te salen muy chochonas y tienes tú que el que 25 el que se te cortó de 25 para abajo eres robacuna no 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 que eres robacuna yo yo no saltacuna no 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 yo nunca no 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 yo de 30 para abajo no quiero nada yo jugar con muñeca no juego no 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 yo no querría nada no 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 yo de 30 para abajo mira si yo que tengo 41 años tú me dices a mí tú imagíname soltera que a mí me salga una niña de 27 años o de 28 a cambiar el pan por mí y que yo tenga que que está enseñándole no hombre que dice no yo estoy para que a mí me si yo estuviese soltera yo estaría para que me volviesen loca nos va a tener yo que volver loca no o sea no no pero a mí yo por ejemplo a mí tampoco me gusta enseñar yo soy como Estana no hay nada como un hombre mayor culto este sabio inteligente con sus canitas y de paso la cuenta bancaria muy bien puesta yo te digo una cosa un sugar daddy yo si estuviese soltera para que sufran las que están oyendo aquí para que sufran si estuviese soltera antes de mirar lo que comúnmente hoy en día puedo mirar porque estoy casada y sé que no va a haber nada que es admirar la belleza de una mujer si yo estuviese soltera antes de admirar la belleza de una mujer admiraría el trabajo seguro unos buenos estudios y un buen sueldo eso está por seguro y un buen crédito exactamente yo no me voy yo yo soy de las que yo si estuviese soltera no me si me tengo que ir por una noche no me importa pero asegurar de que esa tía no tuviese trabajo yo no tengo hijas pero yo tengo muchas sobrinas que están en edad de magricero yo les digo a mi sobrina miren cuando se vayan a enamorar de un muchacho una cosa se vayan a casar tienen que mirar el crédito porque el crédito te dice mucho lo que es la persona si es una persona responsable una persona trabajadora muchacho que a los 25 años 30 años tenga el crédito arreinado es un irresponsable no es una persona confiada es una movería pero es la verdad ya es que tú tienes que estar segura de con quién tú das el paso para tener una relación entonces ¿qué más que si tú eres trabajadora tienes tu trabajo tienes tus cositas tú busques una persona similar a ti no vas a buscar a alguien que la llames a la una de la tarde y todavía esté en la cama durmiendo pues no eso no yo la verdad no y como el mundo está tan malo como tú dices asoma la cabeza para afuera pero Vane por eso te digo que si una persona a los 30 años tiene el crédito arreinado es que no es trabajadora no es responsable no le gusta pagar sus deudas eso dice mucho de la persona es ser materialista pero ahí te está diciendo más o menos como el hombre se proyecta porque si es un hombre a los 30 años tiene un crédito estable todas sus deudas pagas es que es un hombre que trabaja y paga su deudas yo creo que muchos muchachitos muchas muchachitas toda esta gente de esta generación nueva que ya a los 21 años tienen el crédito arruinado porque se han hecho de 20 tarjetas de crédito han hecho préstamos al banco han desbaratado para comprarse el carro del año y no han llegado a ninguna parte ¿qué futuro puedes tener? ninguno ninguno no y yo si les digo a mi sobrina tírenle por si acaso han estado presos no les vayan a salir con alguna sorpresa y todas se han casado y bien casadas bueno entonces que nos quedamos con los a ti te gustan las jovencitas a mi me gustan los viejitos a mi me no 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 a mi no es que me gusten las jovencitas ni las maduritas a mi me gusta una mujer pero ya está pero si esa mujer tiene 47 años o tiene 50 o 52 años y se ve mejor hasta que yo claro que voy para adelante si pudiera bueno recuérdate que los 51 son los nuevos 41 tú estás en los 31 y yo estoy en los 41 exactamente es que no mira el amor es el amor y el amor no entiende de edad y ya está y cuando te enamoras y tú quieres convivir con esa persona y esa persona te lo hace fácil tú se lo haces fácil te unes hay complicidad hay amor hay respeto hay lo que tiene que haber bueno porque aquí voy a decirlo vos para qué quieres más encima estás enamorada lo tienes todo vas a trabajar ella va a trabajar o él va a trabajar qué quieres más eso es lo más bonito del mundo es lo más bonito del mundo coincidir como es cuando llega el verdadero te voy a decir cuando llega el verdadero amor cuando te dolen todas las reumas cuando tienes 50 problemas y estás esperando el retiro cuando se mira yo sé que mucha gente me va a criticar y me va a decir materialista qué sé yo mira cuando se es joven tú has dicho uno se enamora pero tú te enamoras del amor el verdadero amor es cuando llegas cuando te duelen las rodillas y tú le dices a tu pareja me duelen las rodillas y esa persona te pasa el vivaporú para que te pongas en las rodillas antes de eso es una ilusión ahí es donde ves realmente ese amor bonito la gente piensa el amor es toda la pasión hacer cinco veces el amor el verdadero amor es cuando tú tienes un problema grave y tú tienes que tomar una decisión y esa persona te dice aquí estoy contigo y se queda sentada toda una noche en una banca de un hospital hombre claro amor no es tener la casa bonita y tomarte juntos y ver la película juntos no 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 cuando tú tienes un problema con un hijo y te tienes que quedar tres días sentada en una banca por un hijo y esa persona se sienta a tu lado y te dice aquí me quedo eso es amor pues sí exactamente mirar por esa persona cuidar a esa persona eso es amor evidentemente pero bueno amor es que como hoy vámonos a hacer un facial juntos y que te digan Jerry tú estás loca y digo sí vamos a hacernos un facial porque no los hombres también ¿no? claro eso es consentir a la persona oye verlo lindo verlo verlo como claro es que es bueno o sea es que es así el amor dice dice Stana que yo me casé duró seis meses con uno de mi edad me divorcié y volví a la casa de mis padres pero pero eso prefiero los mayores nadie quería que me casara o es que eres muy joven o sea que edad te casaste pero Stana eres muy joven hoy en día con 23 años que tienes y ya habiéndote casado eres muy joven Stana mira a mí me yo desde jovencita desde chiquita siempre me gustaron los hombres mayores a mí me encantan las canas y yo siempre sabía cuando la cana no sé si es esa la que sacó la de me gustan mayores te vino de perla a mí me gustan mayores yo no yo cantaba todo lo que daba pero mi primer matrimonio me casé con una persona de mi misma edad a diferencia él nació en marzo yo nací en noviembre y fue un matrimonio perfecto bonito yo creo que la edad no tiene nada que ver pero si me preguntas a mí depende de cuántos años te lleve esa persona porque si tú no eres una persona suficientemente madura tú tienes o sea acuérdate que los dos tienen que nivelarse la persona menor tiene que subir y la persona mayor tiene que bajar para llegar a un punto yo tú tienes que ser o tienes que encontrar un hombre espléndido maravilloso o una mujer en el caso de un hombre porque los hombres también se casan con mujeres mayores Vanessa yo con los hombres jovencitos Estana se casó a los 19 dice me casé y estaba estudiando fue una locura una locura una locura pero una locura yo me casé a la edad de Cristo yo si volviera a nacer no me caso no, yo tampoco yo tampoco no, 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 no no, no no, no, no yo sabía jamás me hubiese casado tampoco y eso oye que no ha sido un un destopero sino que lo veo absurdo lo veo tan absurdo cuidado a ver yo no la felicidad más grande mía es haber tenido mis hijos los tendría igualitos exactamente como son pero yo creo que tener hijos es una responsabilidad muy grande y el dolor de los hijos te acaba o sea corrijo creo que hubiera tenido uno más es que es que es que los hijos son son una situación no yo hubiera mira te lo digo mi madre plantea esta situación así yo no me hubiese casado nunca pero a mis hijas la hubiese tenido y no hubiese necesitado un hombre para que me las criara ni para criarlas con él no mi madre mi madre lo dice yo hubiese tenido mis hijas igual pero yo no me hubiese casado no hubiese tenido nada hubiese trabajado como he trabajado para criarlas para todos pero sin ningún hombre son personas de antes dice Estana que fue una locura que sigue claro mis hijas tienen que estudiar prepararse yo 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 les aconsejo otra cosa a mis sobrinas viajen exploren el mundo besen muchos muchos sapos para encontrar a su príncipe y besenlo con con conciencia porque les gusta porque se lo van a pasar bien y sepan más que ellos yo siempre lo digo sean sean bisexuales o lesbianas o heteros sepan más que la persona a la cual esa noche se van a caminar a la edad de 41 ya para arriba te vuelves muy pillina te sabes todos los trucos hijo dice Estana que no no se casa no pienses eso Estana el matrimonio es bonito yo si soy pro matrimonio yo lo que creo es que no te debes de casar tan joven no debes de experimentar el mundo viajar estudiar tener un proyecto de vida que el matrimonio no sea algo que te solucionen problemas o vacíos la mayoría de las personas se casan por el objetivo equivocado y ahí es donde vienen los problemas y los divorcios uno se debe de casar para toda la vida pues entonces el día de mañana nos vamos a casar con nosotras mismas ese es el primer matrimonio claro que sí ese es el primer matrimonio uno casarse con uno mismo el amor propio exactamente pero con eso te tienes que casar todos los días bueno el compromiso acuérdense que el amor es una decisión no es una obligación tú decides querer a una persona ok tú no eliges de quién te enamoras pero sí decides qué hacer con eso exacto dice cocina regimas jerry tienes el mejor sonido ambiental siempre se oyen muy bonitos divinos yo no tomo pastillas para dormir yo no tomo pastillas para depresión lo más rico es levantarte de madrugada a las 5 o 6 de la mañana sentarte a tomar un café o un tecito o por la noche en ese silencio del campo te relajas ves la vida bonito yo desde que vivo en el campo yo soy feliz me siento estresada me tiro a la piscina salgo a caminar por ahí yo no tomo pastillas para nada ah no yo para dormir la verdad yo no yo con los ronquillos de Marco con los ronquillos de Tintín con los con los sueños de Milú esos son los sueños de Milú yo con los de Milú yo con los de Milú a las 3 de la mañana ¿qué quiere? con los de Milú Coco Coco es así en el suelo Coco es así Coco araña o sea sus sueños son arañar el suelo el Tintín es y el Marco ya es y yo por favor esos son mis sueños naturales por eso yo cojo pongo el sonido blanco de lluvia y como una loca que llueva y lo que sea no cuando llueve aquí cuando llueve aquí y los truenos uff que rico que rico es muy bueno chicas mi próximo proyecto me voy a ir a vivir frente al mar así que posiblemente en un año si Dios lo permite o dos años si el cuerpo lo aguanta en las olas del mar que bueno las olas del mar que bueno así que hola Teresa Hernández ¿cómo estás? bueno pues nada Jerry cuatro horitas y nos vamos a ir retirando ya son las dos de la madrugada tú tienes que hacer cosas mañana tenemos un día un día fuerte y mañana tenemos un día bastante bastante liado o sea que nos toca prepararnos para mañana si Dios quiere bueno así que gracias despídete despídete de todas las azucitas que están quedando oye que bonito deberíamos hacer estas conversaciones con las chicas saber más sus gustos sus preferencias está bonita la tertulia no sí porque son cosas de la vida oye pues bueno ahora imaginaros se meterán conmigo o me dirán no sé qué de esto bueno madre mía y eso que y eso que estoy casada que imaginaros pero bueno ay hija que ladren que ladren nadie patea al perro muerto yo me muero de la risa sí mi expresito escucharemos a las gaviotas a las olas del mar el sugar daddy lo da todo ya le dije sugar daddy dos años más por aquí nos tenemos que ir más arriba a la florida a pero beach a naples pero casa frente al mar gracias de verdad chicas porque de verdad siempre estáis las mejores muchísimas muchísimas gracias y a ver si repetimos este directo pero ya sacando si hagamos directos de tertulia hablar de la vida del amor de los gallos de todo de las gallinas de las gallinas y se ve Teresa Hernández y yo apenas llegué Teresa llevamos cuatro horas bueno dale pata lleva tres horas yo he entrado en la última hablando me he tomado un dos en los dos litros de agua así dos litros de agua para que te crezca la chichota ay quiero contarles algo que me pasó hace ratito algo bonito que no sé cómo interpretarlo para que ustedes vean que Dios bendice Dios bendice ay no ni hables de eso para que vean que hay veces que uno de quien menos recibe ustedes saben que los musulmanes están en el ramadán ¿verdad? es un mes completo ellos es una fiesta mis vecinos del lado izquierdo que viven del lado de allá son musulmanes y obvio practican el islam nunca nos saludamos son personas súper tranquilas no no sabemos silencio total personas muy correctas nunca nos enteramos nada pero en este mes siempre nos traen comida siempre nos saludan y me da pena porque todas las noches nos dan comida y yo mira aquí hay un bar usa un bar una tiendecita pequeñita y la llevan dos musulmanes y a las siete de la tarde te regalan sopa pasteles y pan árabe te lo regalan y van todas las personas que son musulmanas y las que no no porque marco porque compra tabaco allí compra su tabaco entonces le dice hermano quieres probar la sopa la sopa árabe como que sopa porque marco no es musulmán es católico y y oye la has probado y los pastelitos que cosa tan buenísima ellos regalan en el mes del ramadán comida a la siete de la tarde aquí y es aquí tú sabes esto yo no puedo decir que es una cuadra esto son muchas casas o sea una casa de aquí a dos kilómetros la otra está y van casa por casa y te la dan calientita y te la dan así en un platito de lo más lindo una vajilla preciosa ayer dieron lentejas antes de ayer dieron un arroz con un pollo pero una comida exquisita exquisita y hoy dieron una tortilla con una carne deliciosa yo oh delicioso yo digo wow que bueno tan delicioso cocinan con tantas especias eh los dos muchachos que llevan esta tienda son tan amables que es una locura lo que venden es una locura porque a todas las personas llegan coja usted un pastelito señora tú sabes el arte que hay aquí en Sevilla coja usted un pastelito no porque yo coloco que soy diabética señora yo soy diabético cómaselo no le va a pasar nada cómaselo que eso es alegría yo se lo estoy regalando a usted para que usted esté más bonita de lo que ha venido aquí a la tienda hoy la mujer con el pastelito comiéndose pero sabes lo que te iba a decir lo extraño de todo esto que es un mes no los vuelvo a ver hasta el otro año el otro año ellos agradecen a una cuadra de mi casa no los oigo no se sienten no parece que alguien en esa casa no hay música no son como nosotros que somos bullangueros la música todos los perros la familia el familión la gritería nada fíjate y yo me siento tú sabes y ellos van casa por casa dándole dando comida bueno nos vamos o nos fuimos a esperar a esperar las directas así mañana hay dos directas muy buenas chicas y después de ahí ya nos vamos a relajar con otras directitas y todo oye hablar de la vida hablar de nosotras sin dar demasiado a dos detalles porque ustedes sabéis que a mí me encantaría de las réplicas sí me encantaría dar oye hablar de la vida en base a mí ¿no? y también Jerry en base a ella ¿no? pero sabéis que lastimosamente aquí a mí me gusta mira a mí me gusta algo le doy gracias a Dios Vane y perdón que te interrumpa gracias a Dios que desde que yo subí contigo a las redes sociales nunca me ha me ha gustado exponer mis cosas mi vida ahora menos pero a mí a veces a mí me gustaría contar experiencias ¿por qué no? no, sí sí pero ya digo hay personas que por desgracia ¿no? yo lo digo me da cosa ¿no? porque yo lo puedo contar yo me defiendo sola a mí me da igual me resbale me da igual ¿no? pero las personas que suben conmigo pues me da cosa porque las pueden agarrar y oye el que a mí me resbale no significa que a ti te pase igual ¿no? eso es así ¿no? en especial cuando hay dos tarántulas cibernéticas la loca y la otra madre mía la bañera y el tapón madre mía de mi vida por favor bueno chicas no se asusten si me hacen directo esta noche no se preocupe hola mi Ofe Ofe ay mira acabé de podar mis árboles con ustedes ay qué lindo Ofe qué lindo oye se te ha hecho el trabajo más ameno mira qué bien Ofe obvien las malas palabras que he dicho hoy obvienmela por favor por favor en la parte de los pongan pi 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 cuando escuchen a Jerry insulta ustedes mismas hagan pi 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 y ya está y cuando digan vuestra familia pero por qué hace eso un tis nervioso pi 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 y ya está ya no se escucha y punto ay me imagino la tapón esta noche estará revuelta que lleguen las días que lleguen las días o que la pata de elefante me las va a acabar si supiera que no la oigo gracias mi Ofe de igual cariño Gaviotica muchísimas gracias por estar aquí gracias eso Ana Gaviotica ha hecho presencia hoy Gaviotica sigue más seguido por aquí hermana Gaviotica yo yo como fue que estaba en el canal con Silvi y fue que ay que fue que os reíais tanto que tú lo hacías tan bien ay algo de una risa o algo de una palabra que era no 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 yo me río cuando dicen ay que está baja de defensas aquí te tiene que subir a decir eso no a mí me dan risa cuando la gaviota dice ay yo no la he escuchado que dijeron siempre hola bienvenida siempre la gaviota la gaviota nunca está enterada cuando pero es que luego suelta él cuando se lo cuenta la Silvi suelta él ay espera ay ay no yo no sé que dijeron y ya está la cielo ¿por qué no te has enterado? yo no sube yo me veo de la hora no es porque la la Silvi sale tú sabes trayendo el último chisme y todos así están oh y sale gaviota y dice yo no sabía eso entonces la Cielo se desespera y dice que acá ya acabo diciendo que hago contigo tú dile Silvi cuando me lo vayas a preguntar directo infórmame entonces la Cielo yo sé que la Cielo a mí yo me cantó la Cielo un día que decía que el güero no se quería recoger que estaba lleno el güero mientras más nieve más quería salir yo ya no me sentía ni las manos y muero por ahí con esto ay llegó mis sabores con su esencia brócoli mis sabores ay Dios mío sí sí expreso porque es que Silvi entra ay toda emocionada a contar el chisme y no sé qué y llega la Cielo ah sí prima prima estás ahí y sube la gaviota ay yo no sabía no de verdad la esencia de las personas eso es lo bonito ay no 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 de verdad bueno mis chicas saludos al güerito de Cielos y al güerito bueno ah que el día de la nieve la traía yo fue en el directo más de media hora arriba y no se sentía todavía la jorge yo le digo a la Cielo que debería ser el canal al güero o su Instagram anda todo entero anda todo entero vamos es una capa de recogerlo hola lisa bienvenida apuesto que si le hace el Instagram al güero el güero se vuelve más famoso que la Cielo no estoy segura yo creo que el güero es un chihuahua pero todo el mundo se piensa que el güero el güero de los United el güero mexicano de los United mira Cielo ahí te lo dejo para el Instagram güero mexicano de los United Cielo hazle el Instagram al güero ay Dios mío de mi vida ay que gracioso bueno ya chicas muchísimas gracias mañana venimos con otros dos directos y gracias por estar aquí con nosotras muchísimas gracias de corazón de verdad por estas cuatro horas y quince minutos por haber apoyado a Jerry por haberle sacado su hilo de verdad muchísimas muchísimas gracias de corazón gracias 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 de verdad de corazón ahora dice Gaviotica ahora yo como Jerry ando bautizando a la gallina de mi mamá y le acaba de crecer una cafecita y le puse la cuernuda mi mamá ahí pobrecita la UNP casi ay no Gaviotito de verdad dice la cuernuda y se acaba de crecer una cafecita ponle a una la tres dientes por favor dice son con los flores no después van a traer al pobre güero como el Toby pero pobrecitos ellos ni saben ni que si tienen los pobres perritos no saben si tienen un canal y ya lo saben socicos toda la gente no no ay Dios mío te acuerdas que el gallo es Fadita que lo dice Sancocho a Fadita a Fadita es enana ni modo gracias mi expreso gracias a ustedes que están aquí cariño una serpiente que si encontramos aquí en el patio pues le puse la del desierto pero aquí has llegado la del desierto aquí has tenido que llegar yo ay la del desierto vino a atacarme a la Florida llegó Samuel ay mi escucha Samuel poniéndose todo para combatir con ella el traje el traje y llegó diciendo la 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 tatacoa ay mi ay Dios mío ay mi y decía con la lengua chuito 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 eso es la del desierto por favor ay Dios mío de mi vida azúcar te platico dijo Angelina Jolie que Brad Pitt la maltrataba desde el 2017 lo estoy leyendo que dice jaja que esperamos los simples mortales desde luego mi vida desde luego mi vida que esperamos hoy en día si no ya la amarramos ya amarramos a la tatacoa ya la amarramos dice te va dice te va a dar un chichazo Jerry recuidado jajaja 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 ahí sale en una directa jajaja demanda civil porque me dijeron tatacoa ay Dios mío chuito jajaja 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 espérate no cierren jajaja jajaja espérate no te vayas no te vayas Exactamente, Cocina Reyes ¿A qué nos espera unos simples mortales? Porque nos hagan tristes Porque otra cosa Ay, Dios mío de mi vida De verdad, qué estabadito Qué estabadito Mira, y la señora Jerry venía para 40 minutos Pero es que yo no la puedo creer nunca A mí cuando me dice 40 minutos son 6 horas Yo no la puedo creer nunca Nunca Y si yo ya entro y me uno Como me he unido a esta hora y 18 minutos Ya no Ya no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, 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 que estoy yo diciendo Digo que Jerry me pidió a mí 40 minutos de América Que ya está 40 minutos Y lleva 4 horas y 18 minutos Ya no te voy a creer Cuando te digo 45 me voy Sí, sí El gallo Fadita La gente pensó que de verdad Yo lo había hecho Sancocho Fadita ¿Cómo voy a hacer eso? No, pero tampoco se llamaba Fadita Se llamaba el gallo Pancho Yo me imagino la cara de la tatacoa en la corte Ay, señor juez, señor juez Chuito Ay, espérate Mili No es contigo Es con la tatacoa del desierto Ay, no, Mili El gallo ¿Y te acuerdas de la La borrachita? ¿Cómo es que le se llamaba? La culera La borracha La borracha La ruquita Soy yo Soy yo Oye ¿Por qué la ¿Por qué la Chupé no ha hecho más video? No sé No sé, pero estaba buenísimo Y ese El desgreñamiento por la escalera Me excló varios idiomas Dios mío, mi vida Yo se volviera loca Oye Y cuando me hizo Con el sonido Cuando le di al rueditas Y a mí me hizo En una hamaca Una gallina Con una flor punta Ay, Dios No, 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 no No, de verdad De verdad Entre el chupe Y el falce El falce Con su El falce Con su video Dios mío Yo sé Que doña Rosy El video que hizo De doña Rosy Ahí me caí yo Por ver video Sabes que yo soy muy patosa Y yo por ver El video Pues me caí en una cera Se me dobló el pie Me caí ¿Está fuera del video De Manguito Dulce? Ay, Dios mío No, aquí Pero no, vamos ya Ay, Dios mío De mi vida No, de verdad No, 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 no Y cuando se saboreaba la boca Ay, otro también Que le hizo a la piraña El chalengue 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 Ay, marido La de Crencia Mátame Mátame, camión Ay, chalengue Ay, qué horror Cómo salió Cómo salió De este asiento Dermatina Eh, Pati Le partaban la piel Oh, my God Yo creo Yo creo Que la piraña No voy a querer Por tu culpa La piraña No ha de querer Que su Pablo Vea Al chalengue 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 No, de verdad No sabe Cabe otro Ay, madre mía El chalengue El manguito dulce Se saboreaba la boca Y cuando La móvil Argentina Se rascó El albuy Y la canción De Cagalicia Ay, mía Pati Un beso Dios mío De mi vida Pero hoy Era Every Ok Every 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 Ok Every Preguntando Una señora Every Ok Every Oye Que la piraña Ponga al Pablo A hacer otro Chalengue 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 Ay Ay Dios mío De mi vida No, no De verdad De verdad Ay Pero es El del El del El del chupe El que me hizo a mí Hablando como una gallina La imaginación De las personas De verdad El chupe El me hizo En una maca Una gallina Con una flor En la cabeza Y el de la señora Rosy Cuando hace con la boca Y me caí Con la boca Y otro que le hizo a Rosy Que era un malo Y enseñaba a Rosy La mano Ya me duele el pecho Ay Dios mío Por Dios No Y a mí Que me dio Por insultar Al animal Ese de ley Y decirle La pájara Me cae Y Siga Diosa La pájara La pájara mecánica La pájara mecánica Hace tiempo que no se escucha Esta es la ruta Aries Aries A pata Elfante Ah no Pata de Fante Era empifanio Ay Dios mío Ay Dios mío Ay mi vida Chica Antes de que la pájara mecánica Fuera conocida Fuera conocida Ya la Jerry Estaba aquí Subida Y era No Era su segunda noche O su tercera noche Que ella estaba Estaba junto con la abogada Conmigo Y subió Jerry Ella hizo como su segunda O tercera noche Y se subió la pájara mecánica Creo que por primera vez Y la pájara mecánica Tenía en su foto puesta La foto de él Y ya sabemos que tiene un ojo Para Tiene un ojo En Nueva York Y otro ojo Lo tiene Lo tiene en la otra punta En Nueva York La pájara mecánica Tiene los ojos tapatidos El uno le brinca Y el otro le salta Exactamente Entonces Resulta de que Ella hace mención Yo no sé qué fue que dijo Y salta Jerry Sí, es verdad Como Como ¿Cómo se llaman esas personas? Que tiene los ojos ¿Cómo? Visco Sí, porque es hasta Visco No sé qué No sé cuánto Y Y la pájara mecánica Estaba subida aquí Y de momento Estaba hablando Y habla la Jerry Dice lo de Visco Y hace Ah Se quedó callado Y yo por Por Privado Diciéndole Jerry Jerry La pájara mecánica Visco Y ella Yo no sabía Pasó cada cosa Por detrás ¿Verdad? Hablando de los Visco Que si son bufeos Que si tienen los ojos No sé qué Y el otro El otro Escuchando todo El enano ¿Te acuerdas Que le decíamos Sí Porque el enano Si es Visco Un ojo para aquí Otro ojo para allá Y entonces Estábamos hablando Criticando al enano Y resulta ser Que Erika Era Visco Pero Visco Con mala leche Esos ojos Parece que los tiene Arrosca Parece que son Tuerca No, 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 no Qué pena Porque Fue Nosotros estábamos Criticando al enano Que es Visco Pero Yo también soy Media Viquilla Así que No sé qué El virolo El virolo Aries A mí No me importa Lo que tú hagas Con tu vagina Ese es tu problema Madre mía El día que le dijo Que le daba la vagina Al venato Yo creo que por eso No ha subido más Ya le tienen miedo De cómo la pájara mecánica Va a acabar con ella Dios mío Es que en vez de arreglarla La empeora En vez de arreglarla La tira más por la tierra La hace porno Dios mío Bueno, Jerry Dios mío Ya, ya no puedo más Ya no puedo más Me he despecho de reírme tanto Te lo juro Me he reído tanto Ay, eso es bueno Se me salen las lágrimas Ay, Dios mío Se me caen las pestañas Se me desrezan las pestañas Mira que Es muy bueno reírse, chicas Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Es estresante Es muy bueno Oye, oye De que el enano dijo Que se había tirado A la Florencia Y esa Florencia Tirando de la ropa De la cama Y el otro También trayéndose La pared Y esa Florencia Por el culo No, por el culo No Y el enano Diciéndole Pero si que esto Tira otra cosa Ay, Dios mío Mira, mi vida Y si la cerdonia La tostina La cocha podrida Y la huela Estaban despotricando De ustedes Jerry Ay, ni caso Ay, como dice Ni caso Ay, Dios mío Ay, mira Sí, mira Sí, pregúntame Si me importa Pero me gustó eso La tostina La tostina Yo le digo rintintina Porque hay un perro Que se llama rintintín ¿Tú sí te acuerdas Del perro rintintín? Era una serie ¿Rintintín? ¿Como mi tintín? Ah, entonces no Vamos a decirle tostina De tostada De loca La cosa podrida Sí Y la huele pedo También Se quedan con ese Con eso La culera La borracha Soy yo Soy yo Aria Valencia Ay, como lo digo Ay, Dios mío De mi vida Bueno, chicas Nos vemos Mañana Ya sabéis Que mañana Tenéis una cita Con todas Nosotras Bueno, con todas Nosotras Con nosotros Tenéis una cita Y depende De cómo vaya El tema Si alguien Quiere Subirse Para dar Su opinión O cualquier cosa Ya sabéis Perfectamente Que podéis hacerlo ¿Vale? Porque ya digo Que son mañana Dos directos Bastante importantes Y como sabéis Perfectamente Que nosotras Pues Pues No le tememos A nadie Ni a nadie Le hemos faltado Ni nada De nada Podemos dar Libremente Nuestra opinión Y a quien le guste Le guste Y a quien no le guste Bueno, pues nada No prometemos Oye Lo sentimos mucho ¿No? Pero yo creo Que la opinión Hay que darla Así Pues te caiga Te llueva Te moje Te caigan los truenos Se vayan detrás Contigo Detrás Con un martillo Perdón Pase lo que pase Siempre Hay que tener Una opinión Y no por eso Puedes dejar De ser Amiga Dice De cualquier cosa ¿Quién fue Que dijo Que estaba triste? Dice Ana Sánchez Ay, Ana Sánchez Sí Verdad Me hicieron la tarde Chicas Del chat Muy agradecida Gracias a ti Anita Sánchez Mira, a mí Ana Sánchez De siempre Cariño Te quiero mucho Uy, que he podido Dejar caer el micrófono Alegrate No sabemos No sabemos Por lo que está pasando Lo que sí te puedo decir Es que esto también Va a pasar Anita Sánchez Exactamente Esto también va a pasar Así que No se preocupen Que todo Todo pasa Todo lo bueno Y todo lo malo Por eso es que tenemos Que tenemos que aprovechar El día de hoy La tarde de hoy La noche de hoy Que mañana no sabemos No sabemos Pero de qué pasa Todo pasa Mi vida Miel dice Pane Programa El live Para acampar Mi vida No lo puedo programar Porque estoy esperando Cositas Pero nada más Que ya las tenga Mañana por la mañana Lo programo ¿Vale? Y así tenéis Todo el día Y toda la tarde Yo mañana Lo voy a programar Ahora mismo No puedo programarlo Porque estoy esperando Unas cosas Mi vida Si no ya lo hubiese Programado Claro Por eso es que hicimos Yo me adelanté A hacer esta directa Porque no quería mezclar Porque cuando se mezclan Las mierdas Huelen más mal Entonces quería dejar A esta mierda Ya tapada Para seguir mañana Con otras dos Y otro tema Que creo que hay que Tocarlo con mucho Mucha seriedad Y muchas cosas Van a cambiar Pues ¿Qué tú crees Que pase Valdrá la pena O no? Yo siempre digo Que si tu opinión Es importante Le aportas A las personas Habiéndole aportado A una persona Entonces siéntete Satisfecha Ah ok Esa cosa Pero me gustó Una cosa que dice Empatí Dijo Empatí Por aquí Léelo Vale Léelo 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 El que dice Dice que ganaron A ver ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice que ganaron Que ganaron una pinga Un pingazo Y ganaron un pingón De un negro De trece pulgadas De trece no De dieciséis Para que se atraganten bien La tontina Le va a tocar Un pingazo grande Y a la loca De la alba Una camisa De fuerza A mí me da risa Cuando se empieza A reír Así como Y la otra Le dice A beta Ya va a empezar Le da coraje A beta Porque ella Ella sueña Conmigo A ella le encanta Mi acento Cubiche Caribeño Entonces A beta Ya vas a empezar Ya regresa Y se va Se va Y la deja La otra loca Muerta Ella sola Y se empa Y se mezclan Las mierdas Con los miados Quizás Un arroz con culo Por eso Por eso Esta Los pingazos de hoy No los queríamos Mezclar con los de mañana Porque están a niveles La directa Fue para una mierda Una caquita Ahí de tres bolitas Rubia Y se mía La antorcha Ya perdió Desde que la Un día lo dijo Antorcha Ay madre mía De mi vida Mañana Otra Dos caquitas Bueno Mi chica Este les quiere El corazón Tranquilos chicos Que nosotras Nos vamos a dar Trepica Nosotras Estamos Bien Somos grandes Y poemos Pero nos encantan Escucharlas Sí Sobre todo A mí con mi acento Cubano Tontina Y tres doritos Y tres doritos Después cuando Cierran la directa Y van a comer Con el hermano De Tontina A ver 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 Un show De un monito Tú vas a ver En tres minutos Sacamos A la vocera Y a la otra Y a la otra De millón Y un día Dijo Es que fíjate Aries Es que fíjate Qué dolor He oído hablar A la gente Y saben Lo que me dicen Y me dice La otra Es que dice Antorcha ¿Por qué? ¿Las cinco pesos? La antorcha Era así Fíjate lo que me dicen La antorcha ¿Y por qué? La otra Ajá Ajá Ni siquiera dijo Ay, no sé quién Ajá Se acabó Pero ¿y por qué? ¿Y por qué le dicen Cinco pesos A la tontina? Ah, yo no sé Ni idea No la había escuchado Fíjate Alguien le dijo Cinco pesos Ajá 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 Qué bebé Dios mío Dice Miel Que está triste Porque se Pero es que el fal Se hace las directas A la madrugada El fal se la hace Cuando yo estoy Desayunando O limpiando Ajá Ajá Sí, porque El fal se piensa Que como ella está Despierta Toda la noche El resto De los extraterrestres Está bien Un día estaba Estaba tomándose Una coca cola Y estaba creo que Comiendo unos taquis Ya Y yo diciendo No tengo ganas De que abran ya La tienda Para ir a comprar La coca cola Y los taquis Sí, Miel Yo no sé Por qué A la tontina Le dicen Cinco pesos Yo no sé Por qué No sé Le di cinco pesos Yo también Merecita Estaba en A ver Haciendo Alvita Alvita Nos vemos En el segundo De la directa Te comprometo Alvita Sí, porque ella Quiere hacer el acento Cubano, ¿no? Ay Ella ama Los cubanos Ay, tontina Si a ti te coge Un cubano No lo sueltas Te olvidas De Alvita Estás midiéndola Todos los días A ver si engordo Madregasta Paletita Paletita Mi niña Mi niña Cariño Y la otra Por el WhatsApp Apúrate Que en la directa Para hoy No para mañana Viene caminando Y va Oye He ido a la cocina Y he regresado Y la alba loca No ha terminado De decir Ya, vámonos Vámonos ya Que ya no tengo voz Para mañana Ya nos vamos, chicas Se les quiere de corazón Y mañana estamos aquí ¿Ok? Mañana hay dos directos Sobre las 5 o 6 de la tarde Ahí estaremos con uno Estaremos unas dos horitas O menos Porque no nos podemos entretener Y luego los otros Ya estamos más relajadas Pero no nos vamos a quedar 4 horas 40 Que no se te pegue a ti En la cabeza Que no, que no, que no Que acabamos Yo me imagino A la huele pedo A la Corcho de bañanera Tapón de bañadera Contando los minutos Para salir a la directa Cata de elefante Maldita Maldita Perra Y entonces llega la otra Perra Maldita La voy a sacar A tu marido El viejo A tu marido Ay, hay dos burgas Peleándose en el patio La millonaria Ay Dios mío Dice la falsa Empatía Hola Llegué a recoger la silla Venga Recoge las ya falsas Que esta gente No se quiere levantar Ay Dios mío Y la cosita por acá Tum, 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 tum La cosita Escribiendo Haciendo los Dale más duro Dale más duro Dile perra Perra Ay Dios mío Qué vidas tienen De verdad Y la del desierto En el chat Yo voy a demandar Porque mi hijito Chubito 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Chubito Mío Mío Parece que Es un gato Mío 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 No, míito Mío 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 Ay Dios mío Bueno, chicas Nos vemos mañana O yo no sé cuántas veces Ya lo he dicho Bye Bye Gracias por este directo Chao Gracias, Ivana Y nos vemos mañana, chicas Cuídense Bye Besos, gracias Cuídense Bye 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 Venga Mi hijo Falsa que quiere Quiere acampar Bye, bye Y ahora cómo se apaga Espera